hacer oruga, que es cuando todo el mundo nos ve feo, cuando nos sentimos horribles, que no sabemos para dónde coger. Hablábamos que precisamente el 70% de las empresas fracasan, no son rentables a los tres años de crearse. Y debido a eso, ¿por qué? Porque no tienen claro su modelo de negocio. Básicamente, estos nueve pasitos que son los que inicialmente le comentaba yo al señor Adolfo, que debe tener en cuenta ahorita que está en su proyecto y que se puede permitir uno equivocarse. Porque uno en la universidad pierde exámenes, ¿cierto? Pierde notas, pierde el año, pierde un semestre, pero en la vida real pierde plata. Y eso es lo que pasa en los negocios. Si uno no los estructura desde un modelo de negocio, pues no tiene las bases así como una casa fuertes para poder llegar y decir que esa casa se convierta después en un super mega edificio. Entonces hablábamos que necesitábamos conocer el segmento de mercado, necesitábamos tener clara una propuesta de valor, unos canales de ventas, tener una excelente relación con los clientes, saber cuáles van a ser nuestras fuentes de ingresos, saber qué recursos humanos, físicos, contextuales, legales necesitamos saber, qué actividades o etapas necesitamos estar quemando o haciendo un checklist precisamente de que hoy necesito sacar un permiso, mañana necesito ir a planeación, después necesito ir a hacer registro de marca, luego necesito formalizarme como empresa. Todo eso tenerlo claro, así no lo vayamos a hacer de una vez, pero ponerlo dentro de un escrito que podamos hacerlo escalable porque muchas veces el presupuesto no nos da para todo. Saber quiénes van a ser nuestros socios claves, no solamente socios de dinero, sino también aliados estratégicos, aliados de nuestros proveedores, aliados de nuestros clientes, saber quiénes son esas personas que en algún momento nos pueden apalancar económicamente o con recursos. Y finalmente conocer su estructura de costos, que eso a veces también es lo que nos lleva al fracaso. Nosotros somos muy buenos creando productos, muy buenos vendiendo algunos, pero otros somos muy malos financieramente administrando nuestros negocios. Entonces, si no tenemos en cuenta esas nueve cositas inicialmente, vamos a caer en ese valle de la frustración y de la baja rentabilidad. Entonces, ahí cuando hablábamos, bueno, ¿y cómo dejar de ser arugas? Pues sencillamente hablábamos de la recomendación de hacer el modelo Canvas para aplicar al negocio, que básicamente lo que nos decía es el cómo, el qué, el quién y cuánto necesitamos para poder emprender una idea de negocio o un proyecto o un negocio ya realizado y poderlo moldear. Hablamos que nuestra propuesta de valor necesitaba ser relevante, o sea, que solucione un problema, que sea diferente, que tengamos características que nos hagan únicos frente a la competencia, que nuestros clientes nos busquen por ser diferentes, más no por ser baratos, que nos busquen por ser los super mega rega mega guau y no por ser los más económicos, ¿listo? Y que además de eso nuestra propuesta de valor sea creíble, que no seamos vendedores de humo, sino que si ofrecemos que nuestro producto da felicidad, que en realidad ve felicidad, que si nuestro producto adelgaza, de verdad adelgace. Y además de eso, entonces, yo siempre les aconsejo, tienen que armar sus bancos de testimonios, sus bancos de fotos, sus bancos de videos, recopilar todos esos casos de éxito, para que cuando vayamos a la etapa del ecosistema digital, pues allá es donde demostramos creíble. Estamos diciendo que adelgaza, entonces mostramos a la añora gordita, es que va a la añora flaquita, si adelgazó. Pero no que hablemos cosas desde la fantasía. También hablamos de identificar insights, y los insights básicamente es para la propuesta de valor, qué son esas motivaciones y esas emociones que yo debo de lograr que mi cliente sienta con mi producto. Hablamos que las motivaciones tienen que ver con la pirámide de Maslow, y que si nosotros logramos ubicar alguna de nuestro producto en alguna de las escalas o de los niveles que maneja la pirámide de Maslow, pues ya estábamos ganando el 55% de la motivación de compra de nuestro cliente. Y que si nosotros logramos ese otro 35% o 30% que son las emociones, pues ya teníamos vendido nuestro producto afuera, porque el 10 o el 15% viene siendo la racionalidad, por lo que la gente o por inercia es que compra el alimento, por lo que inercia se viste, pero no porque en realidad lo necesite o porque en realidad lo emociona. Hicimos también un ejercicio de una propuesta de valor, y llegamos hasta poderla clasificar en relevante, diferente y creíble, y dijimos vamos a hablar de unos factores de éxito, y esos factores de éxito vienen siendo la innovación, el marketing y las ventas, que es lo que vamos a ver en el transcurso de la sesión 2 a la sesión 4. Entonces llegamos ya a nuestra sesión 2, que se trata de la pupa, y si lo vamos a hacer como una analogía o un símil o una comparación frente al proceso de transformación de una mariposa, vemos que es cuando la mariposa está ahí como que entre el bien y el mal, entre que si soy oruga o soy una mariposa saliendo como el cascarón. Así pasan los negocios cuando tengo un modelo de negocio ya definido, y ya necesito como ese escudo o esa espada para salir a batallar al mundo comercial, y necesito estrategias, necesito marketing, necesito vender, y entonces es donde dice la gente y qué será marketing y qué será venta, ¿cierto? Hoy les traigo una cápsula de inspiración y les traigo los nuevos secretos del marketing del restaurante El Cielo. Los invito por favor a que suban los volúmenes de sus equipos, sus altavoces y todo lo demás. El video se demora aproximadamente unos 5 minutos, estén muy atentos y a los que me respondan las preguntas, les voy a dar un obsequio de unas consultorías. ¿Listo? Empezamos. Carmen, ¿no tenemos unido? Carmen? Carmen, ¿no se escucha? Escucho. ¿No se escucha? ¿Perdón? ¿No se escucha? Carmen, es que no tiene buen volumen. Sí, sí tiene buen volumen. Yo escucho. No, Carmen, es que no se está escuchando. No se está escuchando. Voy a salir y vuelvo y activo el programa. Yo escucho. Voy a salir y voy a volver a ingresar y le activo algo que de pronto fue que dejé sin... ¿Aló? Adriano. Hola, hola. Ya, ya un segundito voy a... Me parece que me faltó aplicarle algo. No se preocupe. Bueno. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les fue con el modelo de negocio? Muy bien. Bien. Tenemos una manito levantada. Audi, adelante. Dale. Ah, es que me faltó incluir el sonido del equipo. Sí, sabía. La habían barrado. Sí, señores. Listo. Escucha a la niña que tiene Audi la manito levantada. Cuéntame. ¿El niño o la niña? Disculpenme. Audi. No, no, señora. Ok. Vale. Vamos a continuar. Creo que era yo la que había cometido el error. Vamos a ver si se escucha. El restaurante lleva 12 años creando nuevos conceptos e innovando en el sector gastronómico. Detrás de cada plato que sirve se esconde ciencia, investigación y arte, lo cual tiene como objetivo hacer que cada comensal se lleve una experiencia completa y distinta, involucrando todos los sentidos para lograr... En este momento, ¿se escuchan mejor todos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ok. Chévere, gracias. Muy atentos porque va a haber preguntitas. ...una experiencia y un placer excepcional en todos sus sentidos. ¿Cómo logró el restaurante El Cielo llegar a posiciones en el top 50 de los mejores restaurantes de Latinoamérica? Estos son los nueve secretos que han llevado a que este restaurante sea conocido hoy en día como uno de los más distinguidos y creativos del mundo. La experiencia sensorial de los comensales. Todo aquel que entre al cielo queda enormemente impactado porque vive experiencias totalmente diferentes. Son una montaña rusa de sensaciones que no son experimentadas en otros restaurantes. Con la entrada al lugar ya se siente una armonía acogedora, debido a que el restaurante maneja un ambiente que está inspirado en una casa armoniosa, adornada con helechos de una esquina a otra y enmarcada con un jardín vertical que te lleva a sentir frescura. Siempre buscan impactar a las personas con diferentes sensaciones, una técnica la cual su creador, Juan Manuel Barrientos, llama la chocolaterapia. Esta consiste en llevar a la mesa una taza de chocolate espeso con el que lavan tus manos y empiezan a masajearte. El chocolate usado no es el típico chocolate de spa, sino que es un chocolate blanco y comestible. Entonces, a medida que se está realizando el masaje, se puede literalmente chupar los dedos y comer el chocolate que el comensal desee. Este va acompañado de una cucharada de azúcar que funciona a manera de exfoliante. Finalmente, lavan tus manos con agua. Todo este proceso es llevado a cabo sin que las personas tengan que pararse de sus mesas. Un cliente que festejó sus cumpleaños en el restaurante manifestó que Allí no puedes escoger un menú o una comida tradicional. Tampoco aparece el precio de los platos. Solo te pasan una elegante carta con una lista de experiencias. Y al escoger alguna, empieza la emoción de saber cómo inicia y con qué sorpresa termina. Estos elementos llevan a Juan Manuel Barrientos a tener uno de los restaurantes más creativos y codiciados del mercado. El storytelling detrás de cada menú. Algo que caracteriza muy bien al restaurante El Cielo es que nada es ejecutado sin preparación anticipada. Cada plato que se lleva a la mesa tiene detrás una estructura organizada, pero sobre todo, contiene una mágica historia que contar. Juan Manuel, o Juanma, como lo llaman sus conocidos, ha viajado durante años por toda Colombia, tratando de conocer culturas y técnicas de cocina ancestral para así ejecutarlas, buscando que todo plato que se ha llevado a las personas refleje las culturas y las identidades que caracteriza cada parte del mundo. En sus platos se pueden encontrar historias del mundo y su origen. Un ejemplo de esto es el menú inspirado en el planeta Tierra. Este comienza con unos platos terrosos oscuros acompañado de un shot de estrellas. Después de la oscuridad llega el fuego en un plato, el magma, las tonalidades rojizas que fueron el preludio del planeta que hoy conocemos. Para luego llegar a la naturaleza, las praderas y las tierras. Son representadas en postres como helado de yuca o un postre en media luna que trae flores exquisitas sobre él. La innovación constante en cada plato. La innovación es la aplicación de un nuevo método de comercialización que implique cambios significativos de un producto, su posicionamiento o su promoción, con el fin de sorprender a la audiencia y crear el efecto wow en el consumidor. Algo que tenía muy claro Juan Manuel, incluso antes de montar su primera sucursal del restaurante, era que quería ser totalmente distinto a todo lo que existía en el mercado. Desde un principio ha invertido enormemente en capacitar a sus empleados en creatividad y actualmente ya realiza sus propios talleres, donde planean y crean nuevas experiencias sensoriales para los clientes. La innovación en procesos implica también transformar y generar cambios en esos momentos de verdad que vive el cliente comprando, usando o desechando nuestro producto. Así explica su proceso innovador Juan Manuel Barrientos. Cocina creativa para crear sensaciones inolvidables. La regla que manejan en el interior de la cocina del restaurante El Cielo es que la única regla es no tener reglas. Lo que hacen es tener como base platos de vanguardia, técnicas de cocina molecular y manejo principalmente de productos colombianos. Con esto empiezan a divertirse y a explorar qué nuevos platos salen. Se trata de crear una experiencia para todos los sentidos alrededor de la cocina. Y así llegan a nuevos menús incorporados en sus restaurantes, que cambian cada cuatro meses y crean alrededor de 250 platos al año, todos basados en la experiencia del comensal y en las culturas de Colombia y otros países. Incluso hoy en día, Juan Manuel asesora grandes empresas y vende sus talleres de cocina creativa con el fin de promulgar la innovación por todo Latinoamérica. Cultura empresarial y diferenciadora. La cultura es un seño distintivo de las organizaciones que les permite tener una identidad ante sus clientes. Por ello, Juan Manuel aplica una estrategia de cultura empresarial creativa, que consiste en encerrarse unos días junto a sus trabajadores más antiguos para sentar las bases de los nuevos establecimientos y poco a poco va contratando personal para que se impregne de la cultura de la empresa. Es una estrategia de crecimiento lenta, pero que le ha garantizado lograr consolidarse en las ciudades donde tiene presencia el restaurante. El servicio al cliente a otro nivel Diversos estudios han revelado a lo largo de los años que más de la mitad de los consumidores se cambian a la competencia debido a un pobre servicio al cliente. Brindar un servicio de calidad es incluso más importante que el precio. Los datos de una encuesta de satisfacción al cliente recogidos por la revista Forbes afirman que el 86% de los clientes pagarían más dinero por tener un mejor servicio al cliente y por sentirse más valorados como consumidores. La conclusión es que el precio no es el motivo de la pérdida de clientes, sino la mala calidad del servicio. En el restaurante El Cielo saben que el trato a sus clientes es clave para lograr una fidelización. Es por esto que se preocupan tanto por capacitar a sus trabajadores para brindar una experiencia memorable a cada comensal. De tal manera que El Cielo se caracteriza también por aplicar un servicio al cliente de alta calidad. Al llegar al restaurante no solo te atiende un solo mesero. En el tiempo que estás, hasta ocho personas diferentes pueden atenderte. El encargado de tu servicio te recibe con una sonrisa y como hay tanta variedad de experiencias, con empatía los meseros te explican uno por uno. Al servir cada plato cuentan la historia de dónde proviene la idea de dicho menú y en algunas ocasiones realizan un tipo de actividades como estar al lado del cliente y decirle que si adivina qué ingredientes tiene el plato, se puede ganar otro que desee. Los empleados del restaurante saben que hacer sentir importante a sus clientes es el principal objetivo. Como dice el pionero del marketing directo Stan Rapp, concretar una venta es importante, pero lograr la fidelidad de los clientes a través de la experiencia es vital. Y esto sí que lo sabe El Cielo. Redes sociales, compartiendo la experiencia. Para nadie es un secreto que las redes sociales han adquirido un papel fundamental como parte de una estrategia de marketing. Es evidente que las personas quieren compartir las experiencias que adquieren con los demás. Y esto lo tiene muy claro Juan Manuel con su restaurante. Actualmente maneja las redes sociales que cuentan con un aproximado de 200.000 seguidores, aparte de sus redes personales que suman alrededor de 900.000 seguidores, donde también muestra y promociona su cocina. En las redes sociales del cielo se puede encontrar cómo registrar las recomendaciones de menú, la carta de experiencias y, por supuesto, excelentes fotografías de las experiencias fenomenales que se viven día a día en las sucursales de sus restaurantes. Son los mismos clientes que postean y comparten las diferentes experiencias que viven en las distintas sucursales que tiene el restaurante en Latinoamérica, permitiendo así llegar a muchas más personas con el marketing voz a voz. Según Jurgen Klarik, no existe una marca líder en el mundo que su estrategia esté basada en el precio. Si no se sabe comerciar con el conocimiento de la gente, siempre se tendrá que vender más barato. El cielo nunca ha competido con precios porque sabe que las experiencias que las personas viven en su restaurante él sabe que a sus clientes no les importa lo que lleguen a gastar en una noche, porque la impronta que les deja a las personas y el espectáculo que vivieron no tiene precio. Juan Manuel no deja nada al azar. Es por esto que cada plato que crea lleva un proceso de neuromarketing para llegar no solo al paladar de los comensales, sino quedarse en la mente de sus clientes. Estas son algunas cosas que aplica para generar conexión con sus comensales. Lo sencillo gusta más. Cuanto más sencillo es un producto, más fascinantes para nuestro cerebro. Los platos de Juan Manuel son creativos, pero nunca deja de lado la comida tradicional y los platos populares de los colombianos, porque sabe que a las personas les encanta. El cerebro se abre a lo nuevo, a las personas no relaciona. Toda persona que vaya por primera vez al cielo conocerá también por primera vez muchas cosas, desde sus platos hasta el show que disfrutan. Las formas orgánicas son bien recibidas por nuestro cerebro. Nuestro cerebro está acostumbrado a las formas que vemos en la naturaleza, las plantas y como tal en el entorno. Esto es muy bien representado en el cielo, puesto que su restaurante tiene un acogedor jardín que te hace sentir tranquilo. En la forma y nombre de sus platos, también se ve muy aplicada dicha técnica, ya que los menús son basados en los diferentes ecosistemas colombianos que existen. Según la neurociencia, el 85% de las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana se toman de manera subconsciente, y solo el 15% se toman de manera consciente. Compromiso social aportando a la paz de Colombia Juan Manuel sabe que con su labor no solo está generando una rentabilidad económica, sino que además puede contribuir con causas sociales y ambientales que le apasionan. Un claro ejemplo de esto es que en ninguno de sus restaurantes se sirven platos elaborados con carne de res, por el impacto ambiental que genera la ganadería. El compromiso social ha sido, sin duda, uno de los principales motores en su carrera empresarial. Por este motivo creó su propia fundación, Fundación El Cielo. Esta nace de la voluntad de dar oportunidades a quienes han sido actores directos del conflicto armado en Colombia. La fundación ha sido un participe directo de la construcción de paz en el país. Lo que hace exactamente es capacitar a más de 500 soldados heridos en combate y a personas desplazadas por la violencia, para quienes la cocina se ha convertido en una terapia y en la bandera de paz que Colombia tanto necesita. En palabras del mismo Juan Manuel, el 30% de las ganancias anuales de los restaurantes van dirigidos a la fundación. Con tan solo 30 años, Juanma ha sido reconocido como el chef más joven de los 50 Best de Latinoamérica por tres veces consecutivas y en el 2016 formó parte del exclusivo listado de The World's Best Chef. Es empresario y ha creado un grupo empresarial conformado por más de 12 restaurantes, bares, hoteles y discotecas. También publicó su propio libro en el año 2018, llamado La receta del éxito, 40 claves para convertirse en un emprendedor exitoso, donde podrás encontrar su historia de vida y sus lecciones para crear un producto innovador. Cuando trabajas con amor y pasión, nunca trabajas. Lo difícil no es montar un negocio, sino mantenerlo. Ser empresario significa trabajar el doble. Mis días de trabajo son de 10 a 16 horas al día y hay meses donde ni los domingos descanso, pero la verdad no me siento cansado. ¿Has visto un niño estrenando una pelota nueva? Bueno, ese niño soy yo, por más que juegue con ella, no me canso, explicó Juan Manuel en una entrevista. Podemos concluir que El Cielo es uno de los restaurantes más representativos y prestigiosos de Colombia y Latinoamérica, en donde los comensales no solo deleitan su paladar, sino elevan todos sus sentidos hasta llegar al cielo en una montaña rusa de emociones. Si deseas crear un negocio tan económico, el restaurante... Listo. Yo sé que estuvo larguito, pero interesante, ¿cierto? ¿Quién quiere comentarnos cuál fue el secreto que más recuerda? ¿Qué fue lo que más le impactó? Liliana, adelante. Dale. Hola, te escucho. Buenas noches. Hola, profe. Hola, Lilian. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. Buenas noches a todos y a todas. Estoy despeinada de lo que me ale el cabello viendo ese video. ¿Qué es lo que más recuerdo? ¿Qué fue lo que más se me impactó? Bueno, yo había visto algo del restaurante, pero no lo había visto desde esta perspectiva. Es el tema de la experiencia sensorial, de todo, de cómo, además, cómo utiliza la ciencia para poder involucrar a los comensales y producir una experiencia totalmente diferente, ¿no? Otro de los elementos que me parecen geniales es lo que él dice al inicio, que ha sido estudiar y formarse y estudiar y comprometerse, que a la vez lo dice al final, trabajar 10, 16 horas, domingo sin descanso, te la llevo, yo aquí estoy, también algo similar, ¿no? Además, bueno, eso, cómo utiliza la neurociencia para hacer algo diferente, totalmente diferencial y que no es solo con un tema del negocio para ganar dinero, sino el respeto por el medio ambiente y el impacto social de crear una fundación, además, un chico muy joven. Bueno, bien, quiero preguntarte, de esos nueve secretos de estrategias de marketing que utiliza Juan Manuel en el cielo, ¿cuál puedes aplicar en tu emprendimiento? Todos, todos, o sea, todos, porque me parece que son como líneas estratégicas, que todos, no importa el concepto del emprendimiento, o sea, o el modelo de negocio, si es de servicios, o es de producto, o es de flores, o es de, se pueden aplicar, se pueden aplicar para cualquier emprendimiento, o sea, me parece que todos. Bien, Lilian, muchas gracias. Entonces, aquí les voy a recordar cuáles. Uno, la experiencia sensorial, como lo decía Lilian, con los comensales o con los clientes. Dos, crear una historia detrás de cada menú o detrás de su producto. No importa que no sea de comida, ustedes deben de contar una historia, una fantasía, algo súper mega guau que la gente se enganche con lo que ustedes tienen y logre esa atención y ese interés. Tres, innovación constantemente en el plato. Muchos negocios fracasan y cierran es porque la gente se aborre de ver lo mismo, probar lo mismo, o ir a lo mismo, o que usted le cuente lo mismo. La gente quiere ver cosas nuevas. Cuatro, cocina creativa para crear sensaciones inolvidables. ¿Qué significa eso? Que cada cuatro meses se está creando, capacitando, diseñando. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera le damos un espacio a nuestros empleados para que cuenten un poquito de lo que pueden mejorar nuestros procesos o nuestros productos? Él invita a sus empleados a que aporten un día de creatividad. Cinco, cultura empresarial innovadora. De eso se trata. Yo conozco una empresa en la cual trabajé que se llama Toto. Y ellos una vez al año le dan a uno un día que lo mandan a uno a abrazar un árbol. Y ese día que le dicen a uno vaya a abrazarle el árbol, es el día que lo mandan a innovar, a pensar en algo que pueda mejorar un producto de Toto. Y uno recibe premios. Y todas las propuestas son válidas. Y hay un buzón en la empresa y un buzón en la mitad de la empresa que se llama el buzón de la innovación. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso en nuestros negocios? Muy pocos. Y si lo hacen, felicitaciones. Seis, el servicio al cliente. Cosa que a veces nos hace falta en todo momento. No sé por qué a veces descuidamos esa estrategia tan importante. Servicio al cliente no es una actividad de la empresa. Es una estrategia supremamente ganadora. Las redes sociales a todo momento. Ese dicho de que yo no sé manejar eso, a mí no me gusta. Yo no nací para amar ni para tener las redes sociales. Si usted no lo puede hacer, pues lo tiene que buscar quien lo haga. Porque hoy en día el que no está en las redes sociales ocurre como el que no estaba en las páginas amarillas hace 10 años. No existe. Y precisamente compartiendo experiencias. Hablaban también de una super megafoto. Fíjense nomás esos restaurantes. Ese restaurante tan hermoso. Ocho. Neuromarketing. Tiene que ver con lo que hablábamos en nuestra primera sesión sobre el tema de descubrir las emociones y motivaciones de nuestros clientes. Él logra que sus clientes se motiven a ir y no les importa el precio. Lo que quieren es vivir una experiencia maravillosa y se emocionan. Ahora que tienen un restaurante en Washington, en Estados Unidos. Imagínate todos los comandolombianos que van allá solamente por ir a probar el producto o el plato que habla de las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez. Entonces son cosas que tenemos que empezar a idear en nuestros negocios. Y lo vamos a ver ahorita cómo podemos hacer para activar nuestra creatividad. Y nueve, lo hablaba también Lilian, Chéver, Lilian, el compromiso social. Si yo no tengo un propósito con el cual creo mi negocio y mi emprendimiento, y también lo hablo también para Adolfo que está hablando de su proyecto, yo tengo que tener un propósito. En el caso de Juan Manuel es un propósito social. En el caso de Rocco es un propósito incluyente y social. Y con la sororidad y con el apoyo a las mujeres también es social. Pero hay empresas que pueden llegar a emprendedores que pueden decir, no, mi propósito no es social. Mi propósito es ambiental. Mi propósito es de innovación. Mi propósito es de mejorar el mundo. Entonces, si nosotros tenemos un propósito, así como todos los días nos despertamos y le damos el desayuno a nuestros hijos, porque el propósito es que ellos sean sanos y fuertes, así deben ser nuestros negocios. ¿Listo? Entonces, vamos. Me devolví, discúlpeme. Para los que no sabían qué es marketing, marketing significa todo ese resumen de cosas que vimos en ese video, pero además de eso, se trata es de identificar las necesidades y los deseos del mercado que tiene un negocio, que tiene una empresa o que tiene una marca. ¿Qué significa eso? Que cuando esa empresa identifica eso a través de una investigación pequeña, a través de un sondeo, o a través de una observación, de unas entrevistas, pues logra formular algunos objetivos orientados hacia el cliente potencial. Entonces, ahí es donde nace el objetivo de posicionamiento, de cobertura, de abrir nuevos locales, de expandirse, de tener una franquicia, de volverse exportador. Y a raíz de ese objetivo, entonces, es que construye las estrategias que añaden un valor diferencial sobre los competidores. ¿Por qué añaden un valor? Porque yo tengo que hacer esas estrategias basadas en esa propuesta de valor que creé en mi etapa uno. O sea, si yo dije que mi propuesta de valor es hacer feliz a la gente, pues yo tengo que crear un objetivo para que esos clientes míos sean felices. Y para que mis clientes sean felices, pues yo tengo que diseñar esas estrategias que hagan mi cliente feliz. Entonces, es fomentar y cuidar la relación con mi cliente o con mi consumidor para alcanzar un buen beneficio y además para que él vuelva y me compre. Entonces, el marketing es un juego de percepción. ¿Qué significa eso? Que tiene que ver con todos los sentidos. El marketing le habla a nuestro cliente al oído, le muestra algo ante tus ojos, le toca, le hace que toque nuestro producto, hace que también lo pruebe, lo huela. Entonces, es básicamente que marketing, además de que nosotros le solucionamos algo a nuestro cliente, es poderle decir yo tengo lo que usted necesita, pero de una manera mucho más convincente y mucho más atractiva. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es tu arma secreta para enamorar a tus clientes? Si alguien quiere contestar, y no continuamos. O me lo contestan en el chat. Ah, vale, listo. Adolfo, cuéntame. Sí, ya que me hace la pregunta, pero lo iba a hacer como una especie de aporte a lo anterior, y es que yo no alcanzo a percibir, de pronto está como muy tácito, pero no alcanzo a percibir como una estrategia específica de, yo como propietario o como socio de un negocio, darle mucha importancia a mis empleados. ¿En qué sentido? En todos los sentidos sociales que ellos tengan que ver con la buena presentación, con la buena imagen que suelte ante el cliente y ante la empresa. Es decir, no veo que, por ejemplo, si un empleado tiene un atraco en el camino o se le fallece un paciente, la empresa asuma esa parte afectiva y lo acompaña en ese proceso. Eso da excelentes resultados, y en mi caso, cuando tuve la oportunidad, me dieron muy buenos resultados, tanto en el Ecuador como aquí en Colombia. Yo daba mucho, mucho hacia los empleados, la familia, viviera donde viviera, iba a almorzar, iba a comer. Esa es una estrategia dirigida hacia el cliente interno, entonces, y viene dirigida en palabras como bienestar y motivación. Es verdad, no hay nada como tener un empleado motivado, es un empleado productivo, es un empleado que agradece, los que saben agradecer, obviamente, pero sí es un empleado que puede rendir mucho más porque está sintiendo que el jefe lo está apoyando. Tienes toda la razón. Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Y eso va implícito en algo que vamos a ver más adelante, que se llama la cultura organizacional o la filosofía de la empresa, la visión y la misión. No hemos llegado hasta allá, pero para allá vamos, estamos apenas en la etapa de inspiración, en la etapa energicente la vamos a ver. Bien, entonces, les cuento que el marketing tiene tres pilares fundamentales que tienen que ver con el primero, imaginación, el segundo, creatividad y el tercero, innovación. Si nosotros no tenemos estos tres pilares en el desarrollo de las estrategias, es donde nos vemos colgados en la efectividad de ellas. ¿Qué significa cada una? Imaginación. Es el lugar donde los objetos se forman en nuestra mente reflejando una imagen. Aquí vemos la foto bastante diciendo, la niña se está imaginando que está montada en un unicornio. Para ella está en un unicornio. Para nosotros está montada de pronto en un triciclo, en una sillita. Eso es imaginación. Quiere decir que yo primero imagino mi negocio, ¿cierto? Tengo una idea en mi mente, pero esa idea no se puede quedar en la mente. Yo tengo que plasmarla y plasmarla es que haya creatividad. Lo mismo pasa con las estrategias. Yo puedo tener una idea, pero si no la desarrollo y si no la materializo, pues se quedó en idea y no funcionó. Entonces, la creatividad es simplemente conectar cosas. Listo. Me imaginé que estoy montada en un unicornio. ¿Cómo puedo hacer para verme como un unicornio? Ah, listo. Consigo una balaca, consigo el tornillo, consigo los colores y empiezo a crear. Pero esa creatividad va mucho más allá. También puede ser que le ponga pies, también puede ser que le ponga corona, que le ponga otro diseño. Así funcionan las estrategias. Y la innovación va mucho más allá que la creatividad. La creatividad nunca es igual a la creatividad, porque la innovación es el proceso que implica un cambio, una transformación, una mejora en la realidad de una persona. Es cuando uno habla de humanizar las marcas. Es básicamente agregarle valor a la sociedad. Entonces, vemos aquí el unicornio para una niña en una silla de ruedas. Entonces, cuando yo los invito a innovación, los invito es a que crean algo, un producto, una acción, una tarea, un proceso que pueda aportarle a la vida de alguien, que pueda cambiar el mundo, que pueda aportar y cambiar la vida de alguien, como lo decía de pronto Adolfo, la vida de un empleado. Fabuloso. Entonces, tres pilares tienen las estrategias de marketing. Imaginación, creatividad y ojalá podamos llegar a la innovación. Dice Peter Trugger, que es el padre de la administración, la excelencia de un líder se mide por la capacidad de transformar esos problemas en oportunidades. Y la única manera de hacerlo es inyectándole creatividad. Entonces, aquí les traigo el ejemplo de Amazon. Discúlpenme que se me olvidó poner en silencio mi teléfono. Entonces, en el caso de Amazon, hoy en día, Amazon era como una especie de supermercadito en las redes y ya lo volvió real. Prácticamente, la gente entra con un teléfono y con un código de QR, empieza a ser mercadito o a través de la aplicación pide y ya no entra sino a recoger los productos. Entonces, esto es transformar una necesidad en oportunidad. Esto fue muy bueno en el caso ahorita de la pandemia, que no hubo forma de cómo salir ni nada. O sea, sencillamente ellos digitalizaban todos los productos, se los hacían llegar. La música también tuvo una transformación y tuvo una innovación. Vimos cómo pasamos desde los discos de L-Play, el... ¿cómo se llama? El... ¡Ay, se me fue la paloma! El iPad y todo lo demás de ahorita ahí es plataformas digitales. Entonces, si no hay transformación en nuestros negocios, nos vamos quedando. El tiempo va pasando. Hoy en día, si vamos a hablar de innovación, fijémonos acá que hay ahora jeans de FIQE, una alternativa sostenible de la fibra nacional. La superintendencia acaba de otorgar una patente de invención a la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín con respecto a la innovación para la industria textilera. ¿Ustedes alguna vez se han imaginado un jean de FIQE? Bueno, pues aquí lo tenemos. Entonces, esto es un proyecto que hace un impacto ambiental. Tenemos también una innovación en la fabricación consciente sobre temas del medio ambiente, donde se incluyen plásticos recuperados del océano y acabados de base de agua, como, por ejemplo, ahorita, Julie Packer acaba de lanzar un computador hecho a punta de botellas PEP. Y el mejor de todos, el ingenio colombiano no tiene límites. Hay unos colombianos que crearon una linterna que se enciende a base de agua salada. Juan Felipe Bandaño es el que creó esta startup y es básicamente un pequeño generador eléctrico que tiene un puerto USB que permite conectar otros dispositivos para cargar y facilitar el acceso del servicio. Imagínense este producto en la Guajira. ¿Quién pagaría por este producto? Hasta el más pobre de los pobres, porque allá no hay luz, allá no hay agua, a veces ni siquiera como tal. Entonces, es una linterna que funciona para quien quiera seguir haciendo artesanías o sus tareas, pero también quiere, quisiera pescar en la noche. Entonces, lo vamos a ver aquí en un cortito cómo funciona. Esto es un cortito cómo funciona. Esto es WaterLite, a device that provides electrical power using only salt water. Together with Adina, a company that develops renewable energy products, we created this device that produces energy from ionization. A process where an electrolyte made up of salt water sparks a reaction. This transforms the magnesium on the inside into electrical energy. It's assembled with 100% recyclable and resistant materials and is capable of providing up to 45 days of electricity with just half a liter of seawater. The design of WaterLite is inspired by the Colombian Huayu community. And their traditional art that represents the water and the sea. Like this community, there are millions of people that WaterLite can help. WaterLite, the clean energy revolution is here. La revolución. Entonces, los estoy invitando es a innovar. A innovar en estrategias. A que se las imaginen, las construyan. Pero sobre todo, si ustedes quieren diferenciarse del resto del mundo con sus productos y vender muchísimo mejor, hay que innovar. Y hay que innovar y hay que blindar. Blindar es proteger lo que ustedes hacen. Entonces, la innovación distingue entre un líder y un seguidor. Entonces, aquí les digo, ¿ustedes quieren ser líderes con sus productos o quieren ser seguidores del líder? Y básicamente la distinción lo da la innovación. Entonces, al final, o eres diferente o eres el más barato. Y lo hemos visto en muchas filminas. Si no eres diferente, pues sencillamente eres uno más. O sencillamente la gente dice, ah, yo le pago por eso tanto. Entonces, los invito a una nueva cápsula de activación de la creatividad y la imaginación. Necesito un voluntario adicional a Lilian y Adriana. ¿Quién quiere? Yo. ¿Quién dijo yo? Yo. ¿Quién? Yo, Marta. Marta, bueno, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Marta Jaramillo, ¿me suena como la voz de ella? Sí, señora. Ah, hola Martica, buenas noches. Listo, vale. Vamos a una sesión de activación. Si lo saben, no lo saben, igual lo vamos a compartir aquí. ¿Listo? Listo. Bueno. Intente decir el color de cada palabra. No la palabra, sino el color con el que está escrita. Y, por favor, voy a mostrar mi reloj digital. Tiene un minuto. Rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo, verde, verde, rojo, gris, azul, rojo, azul, azul, rojo, gris, amarillo, verde, gris. Pero dígalo más rápido. ¿Ya, otra vez más rápido? ¿Otra vez? Rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo, verde, verde, rojo, gris, azul, rojo, azul, azul, rojo, gris. Vale, era una trampa. ¿Cómo te sentiste? Difícil porque sí, pues le juega uno entre la palabra y el color. Ahí está uno como, ¿no? Claro. Lo mismo pasa cuando diseñamos estrategias para nosotros y no para el cliente. Nosotros pensamos que le estamos hablando en azul y el cliente nos está viendo rojos. O nosotros le estamos hablando de rojo y el cliente nos está viendo azul. Entonces, tenemos que ser claros con nuestras estrategias dirigidas hacia un público específico, hacia un segmento específico. Bien, vamos con un segundo ejercicio. Imagina que estás en África pendiendo en un árbol por una cuerda. Vamos a leerlo. Martica, ayúdame a leerlo. Imagina que estás en África pendiendo en un árbol por una cuerda que está sujeta en el suelo. Una vela está quemando la cuerda y un león está debajo del árbol esperando a que la cuerda se rompa. ¿Qué harías para salvarte? Bueno, ¿qué haría para salvarte? ¿Qué haría para salvarse? Yo, antes de que se rompa la cuerda por la vela, le caigo al león para aturdirle un poco y poder correr. No sé. Bien, súper. Eso está bien. Todas las respuestas son correctas. Pero digamos que una propuesta era esta. ¿Cuál sería? Cantar el cumpleaños feliz, aunque esta solución parezca tonta, en el pensamiento lateral todas las respuestas son correctas, siempre y cuando lleves tu creatividad al extremo, así como la respuesta que dice. Entonces, la invitación aquí, mis queridos empresarios y empresarias, es activar precisamente ese hemisferio derecho que es el que nos da la creatividad y el que nos da la imaginación y el que nos permite innovar en nuestros negocios. A veces nos volvemos tan racionales pensando solamente en las cifras que no nos permitimos en salirnos de nuestros pensamientos, en volvernos un poco creativos, en soplar la vela y cantar el Happy Birthday. ¿Listo? Esa es la invitación. Vamos a hacer un segundo ejercicio, Marta. Vamos a leerlo. Un sujeto que vive en el décimo piso todas las mañanas baja al primero y se va a trabajar. Y en las tardes se sube al ascensor, se baja en el piso siete y sube tres pisos caminando. ¿Por qué se baja en el piso siete en vez de bajarse en el diez? ¿Por qué se da? Porque visita a un amigo, se toma un tinto y hace ejercicio. Está bien, listo. Digamos que aquí hay una respuesta también. El tipo es un enano. De este modo, cuando el sujeto ocupaba el ascensor para trasladarse desde su apartamento hasta la planta baja del edificio, no tenía problemas para alcanzar el botón. Pero cuando regresaba a su estatura, cuando regresaba a su estatura no le permitía alcanzar el botón del décimo, viéndose obligado a recorrer el tramo restante por la escalera. Esto es pensamiento lateral, o sea, pensar con el hemisferio derecho. Esto es un acercitijo planteado, Paul, pero hay otro acercitijo como el que planteó Marta. Entonces, muy bien, Marta, gracias. ¿Qué opinas de esto frente a tu emprendimiento? ¿Cuál es tu emprendimiento y cómo lo aplicarías? Bueno, mi emprendimiento es, con mi esposo, una cocina oculta. A nosotros nos gusta mucho la cocina y, bueno, por temas de pandemia y por el tema de que la gente no salía, no iba a lugares a comer y ese tipo de cosas, y también por un tema de presupuesto. Y además, porque nos convenció el concepto de la cocina oculta, decidimos manejarlo así, es decir, únicamente pedidos a domicilio. Ese es nuestro emprendimiento con cocina peruana y cocina peruana fusión. Entonces, tenemos ingredientes que traemos de Perú, pero también estamos fusionando con cosas de aquí y hemos tenido buenos resultados. ¿Y cómo puedes aplicar estos ejercicios a tu emprendimiento? Bueno, yo pienso que inicialmente, pues, haciendo pruebas en la cocina, ¿no? Que a veces uno, por ejemplo, no se atreve a hacer cierto tipo de combinaciones o cierto tipo de cosas porque cree en su cabeza que no, es decir, que no va a saber bien o que no va a gustar y de pronto puede ser el golazo del año, ¿no? Y otra cosa que nos falta mucho, que necesitamos innovar, es en la parte de marketing, digamos, de mostrarnos, de hacernos ver, porque uno empieza a caer en lo mismo, ¿no? En subir robotos, en imprimir volantes, sin decir que eso sea malo y no funcione, ¿no? Sino que hasta en eso, pues, también hay que innovar y uno a veces, o por lo menos nos pasa a nosotros que nos quedamos un poco cortos ahí. Ajá, entonces, hay ayudas creativas, hay juegos, hay formas de salirse de la caja sin necesidad ni siquiera de conseguir expertos ni contratar expertos, sino sencillamente un día de abrazar el árbol, como les decía, un día de ustedes desconectarse de su rutina y poder empezar a hacer una lluvia de ideas y una lluvia creativa. Eso es lo que hacemos nosotros los marqueteros y los especialistas dentro de nuestras agencias. Entonces, hacemos un día creativo, hacemos un día de comité creativo y ese día se nos ocurren las ideas más locas hasta de montar el león y hacerle trenzas. Entonces, ¿por qué? Porque vienen las estrategias y las estrategias tienen que ser re guau, salida de los cabellos, ¿cuánto vale? Eso ya veremos cuánto vale, pero por lo menos que atraigan y llamen la atención. Gracias, Martín, caras muy amable. ¿Listo? No sé si... ¿Quién más quiere participar? Alguien que quiera para hacer este siguiente ejercicio. Ay, yo quiero decir una cosita antes, Carmen, discúlpame. Dime. Es que yo sí les quiero recomendar que Carmen a nosotros nos está asesorando y si necesitan realmente hacer... Bueno, ella es realmente muy buena en lo que hace, pero si necesitamos como nosotros realmente hacer, por ejemplo, ese día de abrazar al árbol o de hacer la lluvia de ideas y ese tipo de cosas, yo creo que ella es la persona indicada. Ella nos hizo el ejercicio una vez y realmente es excelente. Esto fue publicidad política pagada. Muchas gracias. Chévere. Bien, bien, bien. Gracias, Martica. Bueno, vamos a otra persona. ¿Quién quiere participar? Vamos a hacer otro ejercicio para ya entrar de lleno a las estrategias. ¿Quién, quién, quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Bueno, yo les cuento que así como Marta dice que hay días en que a veces no dan más, que no se les ocurre nada y ese tipo de cosas, pues precisamente es porque hay cosas que matan la creatividad y a veces uno mismo es el que mata la creatividad en los negocios. ¿Y de qué se trata? Entonces hay respuestas como, ¿por qué cambiarlo si eso funciona bien? No estamos preparados, nunca lo hemos hecho así, no tenemos tiempo, ya lo hizo la competencia y no funcionó, cuesta demasiado, esa idea no tiene nada novedoso, eso no se puede hacer, somos muy pequeños, no sea ridículo, ya lo intenté, no funcionó. Entonces cuando nosotros tenemos esa cabeza llena de todas las vainas, pues no hay forma de pensar. Entonces lo mejor es resetear un poquitico y salirnos de la rutina. Entonces hoy estamos para aprender nuestras, cómo poder crear esas estrategias. Pero hoy quiero hablarles de la estrategia más poderosa que tiene el marketing y se llama branding. Vamos a pasear ese branding por todas las variables del marketing y de qué manera va a impactar en sus negocios. ¿Por qué? Porque las estrategias de ventas, cuando transforman su negocio a través del branding, es cuando logramos hacer mejores ventas. Muchas de las personas, así como decía Marta, necesitan abrazar un árbol porque no tienen ni idea o cada vez que le hablan de marketing o estrategias o de temas digitales, sienten que la cabeza les va a explotar. Y peor aún, cuando a veces no saben ni diferenciar qué es branding y qué es marketing, ¿cierto? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces yo les cuento así, el marketing es cuando alguien te invita a salir y el branding es la razón. Cuando dice sí, ustedes no saldrían con alguien que no se bañe, ¿cierto? Por ahí escuché en una noticia que alguien le pidió el divorcio a la esposa porque no se bañaba. Imagínese eso. Entonces lo mismo pasa. Usted no se va a casar con alguien que no le gusta, a menos de que le obliguen, a menos de que le guste otra cosita. Entonces el branding básicamente es la razón por la cual los clientes nos compran porque hemos hecho un excelente marketing, una excelente estrategia. Pero todavía seguimos enredados. No, Carmen, no tengo ni idea qué es esa vaina. No se preocupen. El caos es el orden que todavía no comprendemos. ¿De qué se trata esto? Todos los grandes cambios en las organizaciones vienen precedidos del caos. No se asusten si no venden, no se asusten si no salen adelante, no se asusten si de pronto un día de cierre, un día de no venta. O sea, todos hemos pasado por esto. Lo que pasa es que no podemos quedarnos ahí. Tenemos que innovar, tenemos que ser creativos. Muchos de los negocios que hoy en día están y que nacieron en la pandemia nacieron a raíz de una necesidad, a raíz de un caos, a raíz de incluso una desesperación. Entonces volvemos a insistir. Si no estamos preparados para cometer errores, pues jamás seremos capaces de generar algo original. Yo los invito hoy a que esas equivocaciones que hemos tenido las convirtamos en oportunidades de muchas estrategias. Voy a presentarles este caso que me parece excelente y ya entramos a nuestra zona energizante, que es la zona de las estrategias. El que yo comencé hace un año fueron 6.000 pesos. 6.000 pesos. Hoy día aspiramos a vender sobre los 50 millones que son. Y eso son nada. Nada, porque no te interesa la plata. Me decían, pero ¿cómo se te ocurre? ¿No te da vergüenza salir a la calle? No, le decían que ustedes no saben. Es una cosa bellísima salir a vender a la calle de la forma que nosotros lo hacemos. No, Matías, me daría vergüenza. Nosotros no creamos un sándwich. No creamos un negocio para vender sándwiches. Nosotros creamos un concepto, creamos una marca, creamos una forma de entender una realidad. Nosotros llegamos todos los días a las 5 de la mañana normalmente. Nos levantamos a las 3 y tanto, 4. Y llegamos y el primer trabajo fue abrir los panes. Empezar a trabajar con el tomate, el queso fresco, la albahaca, todo eso que tenemos que poner en los sándwiches porque todos los sándwiches son preparados en el momento. Pensamos en vender cualquier cosa. Pensamos en vender chalecos de la Ligua. Vendimos vinos de Curicó pero tampoco era muy rentable. Hasta que un día yo estaba en Curicó y me llamó y me dijo oye, mañana voy a salir a vender Panamá. Trabajaba en una empresa de transporte internacional, llevaba importaciones y el sueldo no me alcanzaba. ¿Por qué? Porque tenía muchas deudas. Fui al banco un 9 de octubre del 2015 y les pregunté ¿cuánto debo yo? Son 36 cuotas de 206 mil pesos. Yo sé que la cuenta era como 8 millones de pesos. Me vi con 6 lucas que era lo único que tenía y yo dije eso lo tengo que saber administrar. Es la única plata que tengo. Dije, voy a comprar no sé amasar. Dije, voy a ir a comprar almoradina, jamón, queso, levadura y me voy a poner amasar. no sé amasar. Sando. Mira, por favor. Mira como venden, mira, sé qué vende. donde las vendedoras de cigarros y chicles pasaban así vendiendo en una cosita así yo dije eso porque nos va a dar altura porque nos vamos a mover rápido y me puse a costurar unos delantales y así salimos a la calle y fue locura cuando ya salimos con los canastitos y con los sándwiches insolentes con los dos salimos con 20, 10 y 10 al siguiente día 30, 40 vendíamos, 50 vendíamos, 60 vendíamos y así vamos creciendo un día estaba parado yo en el punto donde vendo en el centro y llegó el Daniel buscando trabajo y yo le dije sí, vengan a trabajar, sí es que no ando solo, ando con mis dos hermanas finalmente sucedió que una de sus hermanas que está acá es Lisbaix ese día que Matías nos contrató para nosotros fue especial porque sabíamos que ese fin de semana no íbamos a pasar no teníamos dinero para la comida, no teníamos dinero para más nada los muchachos tenían seis meses que no probaban el pollo y todo lo que queda lo comemos en el desayuno y Matías nos dijo ya miren tenemos pollo y casi que nos da por llorar y nos dio una fuente de pollo para que nos lleváramos a la casa y nos pregunta cómo están haciendo para comer y le mentimos, le dijimos que estábamos comiendo en fuentes plásticas y estábamos comiendo en cartón porque no teníamos dinero todavía y nos dio vajillas, nos dio mil cosas fue como que ese salvavidas, nos hacía falta un apoyo aquí nos hacía falta un lugar que fuera como esto una empresa pero que también fuera familia al mismo tiempo entonces uno lo que hace es esto, dar lo más que puede y trabajar hasta más no poder porque se lo ha ganado también él en este lugar uno puede ser como uno quiera nadie, nadie de la gente que ha llegado del equipo que tenemos estudió para lo que trabaja, nadie cada uno de nosotros puede llegar a ser profesional es lo que sabe, es lo que hace, que saque a flote lo mayor de sí los chicos tienen que saber ganar siempre más que lo que gana cualquier persona por ahí a ese nivel, uno haciendo las cosas bien de una manera en la cual uno se sienta conforme con lo que está haciendo siempre falta, por eso nunca hablamos de perfección siempre hablamos de excelencia somos unas simples personas que fueron capaces de juntarse para pensar para soñar para proyectar un trabajo yo creo que la insolencia es eso es sentirse conforme, contento con un proyecto que que vio sus frutos desde el día uno que opinan quien quiere comentar por aquí veo una carita será que quiere hablar por aquí te estoy viendo aquí te veo quien levanta la mano están muy tímidos hola hola se fueron a ver el partido aquí están, aquí están bueno alguien quiere comentar algo de pronto o escribir como les pareció el video quedó muy emocionado adelante está Ana María adelante Ana María, Ana María Medellín otra Ana María hola hola, no te escucho hola Ana María Medellín hola Ana María buenas noches ¿cómo vas? cuéntanos ¿cómo te pareció el video? a mí me encantó ese video porque es es que muchas veces las cosas surgen de momentos de o sea las personas vienen trabajando y de pronto les cambia la vida y de pronto se sientan y dicen bueno ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? y se ven sin nada y de pronto como que de la nada surgen ideas muy ingeniosas este señor con muy poco dinero se le ocurrió comprar todos los insumos para hacer sus como sus sus sándwiches y y comenzó a salir y mira que él dice que desde el día uno comenzaron a vender y inicialmente poco y cada día se fue como incrementando y hoy en día pues tiene una empresa muy linda porque él dice que nadie estudió para hacer ese trabajo pero que todos son allá como una familia y tiene un o sea un impacto social grande porque mira que él le está dando empleo a venezolanos a gente que no tiene ninguna capacitación entonces pues bien bonito bien bonito lo que le está haciendo y también se aplica un poco lo que decía Adolfo fíjate empleados felices empresas felices patronos felices ventas felices cierto y aquí es el tema de que es una estrategia que es marketing es esto es pensar soñar y proyectar un trabajo o sea yo no puedo pretender hacer una estrategia si no me sentí no me he sentado a planearla a pensarla a soñármela a soñarla digo yo entonces Ana María cómo puedes un poquito de lo del video aplicarlo a tu proyecto y a lo que estás haciendo pues es me siento totalmente identificada porque pues nosotros apenas estamos como 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 en la etapa de la idea como lo decíamos hace ocho días y estamos en eso estamos pensando en qué es lo que estamos montando nos lo estamos soñando lo estamos proyectando y como tú nos diste un premio nos dijiste en esta asesoría que también nos diste muy interesante nos dejaste con esa inquietud proyectense proyectense a cinco años a más adelante porque es más fácil empezar chiquito dirigido hacia esa proyección que ya desde desde este momento la tienen es más complicado si ustedes empiezan chiquitos sin proyección porque entonces tienen que empezar a ajustar demasiadas cosas entonces bien interesante ese punto bien gracias Ana María listo chévere continuamos entonces yo les cuento que Peter Druger que es el padre del marketing nos lo ha dicho hace mil años que una empresa o un emprendedor tiene dos funciones básicas hacer marketing e innovar entonces la invitación hoy es precisamente esa innovar crear ¿por qué? porque el marketing es el proceso por el cual una empresa crea valor o sea da mucho más allá de lo que normalmente le ofrece a un cliente y para los clientes una vez creado ese valor o sea esas estrategias para sus clientes la empresa está autorizada a capturar una proporción del mismo a través del precio ahí es donde yo le puedo decir como decía Juan Manuel Barri entonces yo puedo vender aquí al precio que yo quiera porque es que nadie tiene lo que yo tengo asimismo el marketing se debe ocupar de la sostenibilidad de la propuesta de valor ¿qué significa eso? asegurar la permanencia de la empresa en el tiempo con tres factores uno con el disfrute yo tengo que crear experiencias para que la gente se sienta atraída y a la vez sienta que es una experiencia genial y eso es a base de compromiso entonces disfrute experiencia y compromiso son los tres pilares adicionales a la imaginación la creatividad y la innovación que debe tener una estrategia de marketing pero entonces estarán en este momento así como ella ¿cómo dejar de ser pupa? ¿cómo hago una estrategia? ¿por dónde empiezo? ¿cierto? entonces aquí está la palabra mágica yo tengo que hacer un plan yo tengo que pensar soñar proyectarlo pero aterrizarlo entonces lo primero que debo hacer es preguntarse ¿qué es su empresa? ¿qué es su emprendimiento? ¿cómo será mañana? ¿cómo me proyecto? ¿qué soy hoy? ¿cuál es la misión de mi propósito? ¿cómo me veo en futuro? ¿qué es lo que yo voy a llegar a hacer para que esas estrategias no se queden cortas y sin gasolina en el camino? yo no puedo pretender comprar un Ferrari si no tengo cómo llenar ese tanque ¿cierto? o no tengo el piloto adecuado para llevar ese vehículo entonces ahí es donde yo empiezo a crear esos valores y esas políticas organizacionales lo segundo revise cómo está su empresa o su emprendimiento cuál es la situación actual o sea analice cómo está internamente y cómo está externamente ya lo vamos a ver uno a uno hoy solamente quiero contarles así porque en nuestra próxima sesión vamos a hablar más puntualmente de eso en la tercera etapa de ese plan estratégico esa planeación que usted va a hacer aclare cómo va a lograr esa visión eso que usted está diciendo que en cinco años quiere ser cómo lo va a lograr que en cinco años quiero exportar en cinco años quiero ser una franquicia en cinco años quiero tener diez tiendas de venta de panes en cinco años quiero crear marca propia en cinco años quiero ser el mejor vendedor del mundo en cinco años quiero ser la marca más posicionada de América Latina entonces diga cómo diablos lo va a lograr cómo lo va a lograr entonces diseñe la estrategia de su negocio entonces fíjense que para llegar a la estrategia yo tengo que tener dos etapas anteriores y muchas veces y los errores que cometemos es que queremos las estrategias ya de la nada sin antes investigar sin antes sondear el mercado sin antes saber qué es mi producto qué tiene de bueno qué tiene de malo qué tiene la competencia entonces para poder diseñar esa estrategia yo tengo que tener unos objetivos tengo que tener unas metas y tengo que crear un plan de acción entonces el proceso de crear una estrategia solamente me voy a concentrar en tres cosas uno crea valor captura valor y sostiene valor ¿cómo creo valor? sencillo a través de la segmentación del mercado a través de la selección del mercado objetivo a través de lograr un posicionamiento con una marca y con unos productos y unos servicios preparados para mi cliente ¿cómo capturo valor? a través del branding a través de una estrategia de producto una estrategia de precio a través de una estrategia de promoción y publicidad a través de una estrategia de plaza ¿y cómo sostengo valor? adquisición de nuevos clientes reteniendo los clientes actuales teniendo beneficios para mis clientes o sea creando planes de fidelización ¿y cómo entiendo que mi cliente necesita un valor? pues analizando la competencia el cliente el contexto económico político social geográfico y además de eso los canales de ventas entonces como pueden ver hacer una estrategia es no es complicado solamente es de dedicación hoy nos vamos a concentrar en las estrategias que crean y capturan valor en la siguiente sección vamos a retomar un poco las de captura las de entender y las de sostener entonces les pregunto ¿cuál estrategia utilizan ustedes para su negocio? ¿quién quiere compartirlo? si quiere lo escribe en el chat continuamos yo les cuento que las estrategias ¿sí? dime yo pienso que la mejor estrategia es salir a investigar cuál es la necesidad del cliente o de los residentes del sector inicialmente donde yo voy a montar mi negocio y luego ir extendiendo poco a poco hacia otros sitios ¿no? sí ahí lo que estás hablando Adolfo es uno es una actividad previa a la creación de estrategias y básicamente la estrategia sí sería crear canales como lo que tú estás diciendo otras otras fuentes de ventas o de cómo voy a llegar a mi cliente pero básicamente lo que estoy diciendo es que crear una estrategia es un paso a paso es un proceso y es un proceso que no puedo dejar aparte todas estas variables por eso es que a veces no funciona porque nos detenemos solamente en un primer pasito entonces estas estrategias estrategias copié yo esas estrategias de segmentación de mercado puedo hacerlas con un marketing masivo con un marketing diferenciado con un marketing personalizado con un marketing de concentración ¿qué significa eso? que yo necesito tener mis estrategias del marketing que son estas versus a un brand ¿qué quiere decir esto? que mis estrategias son estrategias de producto donde yo voy a diseñar características para mi producto cuál es la marca cuál es el embalaje cuál es el diseño que va a tener mi producto cuáles son las variedades qué calidad va a tener estrategias de precio qué tipo de precio voy a ofrecer a qué cliente le voy a ofrecer qué descuentos puedo asumir y ofrecer porque a veces entramos en unas estrategias de precios y resulta que el margen no nos da qué diseño de precio vamos a colocar para que sea más atractivo para que nuestro cliente nos compre los periodos de pago las condiciones estrategias de distribución cuáles son mis canales de distribución mis canales de venta si tengo canales digitales dónde estoy ubicado si estoy donde los clientes me necesitan o yo voy a donde los clientes cuál es la cobertura que puedo llegar a tener frente a toda esta distribución si estoy llegando con todo mi producto a donde mis clientes me necesitan tengo inventario suficiente para poder cumplirle a mis clientes tengo las personas para la entrega de esos productos estrategias de promoción no se trata de descuentos la promoción es qué le estoy contando a mi cliente de mi producto y de mí de mi empresa de mi marca publicidad venta personal recursos humanos redes sociales publicidad paga email marketing estas son estrategias para capturar valor entonces básicamente las estrategias las conforman una gran cantidad de variables que lo que tenemos es que transformar transformar lo que estamos haciendo en hacerlo mucho más imaginativo más creativo y más novedoso a través del marketing 5.0 porque ya vamos en el marketing 5.0 qué significa eso que tengamos un impacto social ambiental y de innovación y a través de una venta 360 grados qué significa que haya una omnicanalidad que yo le hable a mi cliente en todos los medios donde él está y me escuche y yo llegue a él ya lo vamos a ver entonces aquí tenemos una cápsula energizante decidimos elegir uno de nuestros vuelos para darle una gran sorpresa a los viajeros conseguir la información que necesitábamos no era tarea fácil así que buscamos en redes sociales o llamamos a familiares y amigos para que fueran nuestros cómpicos ah ok ¿qué tal ya su esposo? perdón ¿qué tal ya su esposo? ¿qué tal ya su esposo? ¿qué tal ya su esposo? todo transcurría con normalidad hasta que de repente buenos días les salve el capitán de la selección avianca como todos saben después de meses de espera hoy empieza la gran fiesta del fútbol levanten las manos los viajeros que saben que para un hincha de verdad no hay sueño más grande que vivir un mundial también que aplaudan fuerte los que gritan de emoción cuando su equipo hace un gol y los que han llorado cuando han perdido y ahora quiero que busquen debajo de fusillas los que llevan orgullosos la bandera de su equipo del alma cada vez que juegan cada camiseta conectó a nuestros viajeros con su equipo del alma y con Brasil la tierra que vibra con la pasión de los fanáticos de Latinoamérica y el mundo se mete en el mundial desde ya desde el avión linda, linda y feliz y todavía con con el nombre de cada uno puesto no nos esperábamos que debajo de nuestros sitios haya una sorpresa ¿no? qué manera de iniciar la visita a Brasil y al mundial alejía 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 obviamente orgulloso de lo que hace este año bien Así se conecta Latinoamérica con el fútbol Bueno, ¿quién quiere comentarme qué vio en ese video? ¿Qué le interesó? ¿Qué le cautivó? ¿Qué creen que pasó? ¿Por qué pasó esa campaña? ¿Esa estrategia? Adriana Guisales, adelante Adriana, vale Hola Adriana, ¿cómo estás? No te escucho ¿Tienes en silencio o no te escucho? Nada ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, no, parece que tiene alguna situación Sí señora, bien Perfecto Creo que está en silencio Bueno Adri, te damos la oportunidad En silencio Bueno Algo pasa en tu micrófono Bueno, yo les quiero contar que esto fue una estrategia Dime Hola ¿Continúo? Hola Vale, entonces Yo les quiero contar que esto fue una estrategia Que tuvo que No Que implementar a Bianca ¿Qué pasó ahí? ¿Entró o no entró? Hola, ¿puedo hablar? Dijo más o dijo más? Dime Bueno, me cautivó muchísimo que con la La voz de Bueno, ahí es el capitán del avión Con la manera como lo habló Como agitó a todo el pueblo O sea, a todos los Ajá La tripulación Es una invitación a cómo yo digo las cosas De qué manera me expreso Para generar motivación en los demás ¿No? Vale, ¿con quién habló? Con Edelmira Barajas Hola Edelmira, ¿cómo estás? Bueno Edelmira Yo te cuento que esto fue una campaña Que tuvo que hacer a Bianca A raíz de una cantidad de inconvenientes Que tenía Porque en el año 2014 Empezó a tener problemas Ahorita todavía a vez en cuando los tiene Porque tenía la fama de ser la aerolínea más incumplida Entonces empezaron a bajarse las ventas Para ellos Los publicistas o las personas de marketing Tuvieron que idear una campaña De tal manera Que pudieran generar recordación Y otra vez Conectar a la gente con a Bianca Y poder decir Cómo podemos llegar a ellos Estábamos en pleno mundial ¿Cierto? Y qué mejor Que llegarle a cada uno de los pasajeros Con la camiseta De su equipo favorito ¿Cierto? Eso fue lo que pasó Pero previo a eso Hubo una investigación Ellos tuvieron que llamar a las casas De los pasajeros Preguntarles Qué equipo querían A dónde era que iban a viajar Con cuál equipo se identificaban Para poder conectar esas emociones Con esa pequeña estrategia Que tenía Bianca ¿Ustedes creen que a esos señores Se les va a olvidar ese vuelo? ¿Tú qué crees Edima? Mira No, jamás Yo creo que eso es es olvidable Jamás se le va a olvidar tiempo Nada Entonces Todas las veces A Bianca Durante ese año Sorteó vuelos Con regalos Tanto como camisetas Conciertos de Fonseca A 25 mil pies de altura Carlos Vives Andrés Cepeda Y era un sorteo Para invitar a la gente A que se subieran los vuelos Y que en cualquier momento Saliera una de estas personas Eso es una estrategia ¿Listo? Obviamente Esto es una empresa Supremamente grande Que tiene los recursos Pero es básicamente Las estrategias salen de eso De necesidades puntuales Y quiero decirles Que nosotros los chiquitos No solamente sufrimos A medida que también crecemos Así mismo son los problemas Para la entidad Entonces ¿Por dónde empiezo A hacer una estrategia? Primero que todo Tengo que tener en cuenta El ciclo de vida De mi producto Tengo que saber Cuál es mi propósito Como emprendedor Tengo que tener clara Una visión Un objetivo Y sobre todo Tengo que tener una marca ¿Por qué? Yo voy a crear Todo lo que voy a crear Pero no lo voy a blindar Voy a hablar de qué Si no tengo un nombre Cuando nacemos De una vez nos registran Es lo mismo que pasa Con nuestro nombre Entonces Primero que todo ¿Cómo hacemos Para salir de pupa Y crear una estrategia? Sencillo Yo tengo que ubicar Mi producto En el ciclo de vida Al que pertenece Cuando yo identifique Dónde está mi producto Es donde yo empiezo A hacer estrategias Estoy en la etapa De la introducción Estoy en crecimiento Estoy en madurez Estoy en un declive ¿Qué significa eso? Que si yo estoy En la introducción Que es empezando Apenas a desarrollar Mi producto Pues sencillamente Yo estoy en una etapa Donde mi estrategia Será expandirme Dentro del mercado Quiere decir Que yo tengo que crear Productos Y mucha publicidad Invertir demasiada publicidad Porque es que nadie me conoce Pero si yo estoy En una etapa De crecimiento Pues mi estrategia Será penetrar el mercado ¿Qué significa Penetrar el mercado? Pues que yo tengo que Ir a donde muchos De mis clientes Y tengo que ir A más segmentos Y a más nichos Si yo estaba pensando Ir a un barrio Pues ahora tengo que ir A cinco A tres A cuatro Y adquirir mucho más mercado Porque ya El que tenía En la introducción Me quedó chiquito Y eso quiere decir Que yo tengo que generar Muchísima más publicidad Y crear muchísimo Más productos Estrategias de publicidad Y de producto Cuando yo estoy En la etapa De madurez Básicamente Básicamente Mi estrategia Ya va a ser Defender Esa participación Del mercado Yo ya penetré Ya esa torta Prácticamente Ya la llevo En un 90% El mercado Lo tengo Acaparado Estoy vendiendo Mucho más De mi punto De equilibrio Quiere decir Que ahí empiezo A jugar Con estrategias De precio Porque ahí Ya puedo Pedir lo que Yo quiera Porque ya La gente Me conoce Me sigue Puedo crear Nuevos productos Pero no dejo De lado La publicidad No dejo De lado La inversión Y la visibilidad Y cuando yo Llego a un punto De pronto En el cual Yo digo Uy ya vendí Tanto Y al mismo tiempo Ese producto Ya tiende Como a Como a bajarse Los beneficios No son los mismos Entonces Empiezo a crear Estrategias De productividad ¿Qué quiere decir eso? Bajo Reduzco Personal Produzco Un producto Que de pronto Sea a baja Escala Más económico Y empiezo A generar Un buen servicio Pero no Descuido La publicidad Entonces Como pueden ver La trazabilidad De las estrategias Siempre está En la promoción Y en la publicidad Entonces El ciclo de vida Del producto También me invita A que cuando yo Estoy en nacimiento O estoy apenas En introducción En esa etapa Donde yo voy a lanzar Mis productos Al mercado Pues yo voy a tener Pocas ventas Por eso voy a tener Una producción limitada Entonces tengo que Buscar estrategias Con aliados Tengo que empezar A apalancarme Con otras personas Con otros recursos Y es ahí Donde los invito A la creatividad De la innovación Cuando yo estoy En una etapa De crecimiento Pues sencillamente Ya hay una aceptación En el mercado Quiere decir Que yo ya puedo Establecer unos precios Altos Yo ya puedo Mandar De alguna manera En algún producto Que tenga rankeado Puedo aparecer Aparece la competencia Y es donde Me obliga También a innovar En las características De mis productos Es donde Básicamente Tengo que empezar A diversificar Que si ya lo tenía Con azúcar Entonces ahora Sin azúcar Que si ya lo tenía Con azúcar Entonces ahora Le agrego la leche Que si ya le tenía La leche Entonces ahora Le agrego Miel O le agrego Whisky Entonces ahí Empiezo a tener Muchas más Generar más Estrategias Cuando yo tengo Una empresa Esas madurez Entonces las ventas Se mantienen Cierto Ya logré La cúspide Pero no aumenta La producción ¿Qué quiere decir? Yo tengo que defender Ese mercado Que ya capturé Quiere decir Que voy a reducir Precios Para reducir Costos Discúlpeme Para mantener Los beneficios Que le estoy dando A mi cliente Sin necesidad De desaparecer Todo lo bueno Que ya he hecho Y cuando estoy En declive Pues sencillamente O abandono El producto O me aprieto El cinturón Y empiezo A validar Que otros productos Puedo llegar A mostrarle A mi cliente O otros servicios O reduzco Precios O hago una publicidad Que pierda valor Que de alguna manera Se reduzca A estrategias De precios O hago un lanzamiento De un nuevo producto Si va la importancia De pararse En el ciclo Del producto Segundo Tengo que identificar Cuál es mi propósito ¿Cuál es su propósito? Porque existe Crea una visión ¿Qué quiere alcanzar? Una misión ¿Cómo quiere alcanzar Esa visión? Un valor ¿Qué quiere defender? ¿Y cómo quiere comportarse? Su posicionamiento ¿Cómo quiere diferenciarse Frente a la competencia? Esto se llama El círculo dorado Si yo logro Entender Cuál es mi círculo dorado Y desde ya Como emprendedor Lo defino Ya estoy ganando terreno Para ejercer Una muy buena estrategia Porque los propósitos Son los que dan Los sentimientos Los que dan Las motivaciones Los que lo obligan A uno todos los días A levantarse A pensar Que voy a exportar Que voy a hacer Una franquicia Que voy a crecer Entonces el propósito Se define Como la razón Por la cual existe Una marca Es lo que hace Relevante O sea importante Y necesario Para un grupo De interés O para clientes Que van más allá De buscar la excelencia De un producto O un servicio Es cuando Uno de emprendedor Y empresario Asume una postura Frente a una situación Relevante Para que la sociedad Haciendo esta estrategia De una estrategia De comunicación Entonces vamos a entenderlo Un poquitico acá Viendo este video Aquí vamos a ver A una de las empresas Que más propósito Tiene en Colombia Con su marca Tiene en Colombia Que más propósito Quiero decirles Que Unilever Yo no trabajo allá Ni trabajé Ni mucho menos Pero quiero contarles Que es una de las empresas Que lidera El número de empresas Con propósito ¿Qué significa eso? Que la marca logra crecer con posicionamiento a través de un impacto, vuelvo y lo repito social, ambiental o de innovación entonces las empresas que sobrevivieron en esta pandemia fueron aquellas que tuvieron un propósito, un propósito de inclusión un propósito de ayuda, un propósito de ayudar comunidades, de generar empleo de poder salir adelante entonces la invitación es, ¿qué propósito tiene su marca, su emprendimiento? transforma y alegra es una marca optimista desafía y provoca, es una marca guerrera defiende y lidera es líder en el mercado, empodera y equipa, o sea es formadora nutre y cuida, es una marca guardián, une y apoya, es una marca colaboradora ¿cuál es el propósito de su marca? ¿ya lo descubrió? ¿alguien lo descubrió? ¿seguimos? entonces decíamos que ¿cómo vamos a lograr hacer esas estrategias? entonces ¿qué significará la visión? tener una visión que nos guíes ¿qué soy? ¿qué represento? ¿qué ofrezco? ¿a quién? ¿qué acción quiero? ¿cómo lo entrego? ¿qué garantizo? ¿cómo me van a ver? ¿cómo me veo en un futuro? segundo, tener un plan con objetivos recuerden que hablábamos de que las estrategias básicamente es eso un plan, hacer un plan un paso a paso crear y diseñar desde la imaginación entonces es a dónde queremos ir ¿dónde estamos? ¿cómo llegaremos? ¿qué hacemos? ¿cómo sabemos si llegaremos? y eso lo tenemos que plantear con unos objetivos que deben de ser específicos que deben ser medibles que deben ser alcanzables que deben ser relevantes entonces una marca que es el tercer paso de alguna manera para poder lograr hacer una estrategia es no es un logo no es publicidad no es un producto no es mercadeo no es servicio no es identidad corporativa una marca es lo que usted se propone hacer con su producto o su negocio una marca es la confianza que usted proyecte una marca es la pasión que usted muestra es la pertenencia es la seguridad es la acción es la garantía que le da a sus clientes son los valores que usted transmite entonces una marca es precisamente la personalidad de su producto y de su empresa y a veces nos olvidamos que tenemos que tener una marca y básicamente crear marca significa branding entonces ¿qué es el proceso de hacer y construir una marca? ¿qué significa eso? que es el conjunto es el conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre o al símbolo o al logotipo que identifica en la marca influyendo en el valor de la marca tanto para el cliente como para la empresa propietaria de la marca ¿qué significa? branding crear marca y crear marca significa diseñarla dibujarla gestionarla o sea en redes registrarla ante la superintendencia de industria y comercio eso es como cuando uno nace y lo bautizan y además lo registran en una notaría yo no puedo dejar mis ideas en el aire no puedo dejar que la gente en nombre que yo tanto busqué y tanto quise y que hace parte de mi personalidad quede sin ningún registro entonces siempre los invito también a eso ¿cómo se proyectan ustedes para que sepan hacia dónde van? sepan que si ustedes quieren exportar necesitan tener la marca registrada sepan que si ustedes quieren tener una franquicia necesitan tener su marca registrada ¿ante quién? ante la superintendencia los negocios se registran en la cámara de comercio pero las marcas se registran ante la superintendencia de industria y comercio entonces ¿qué es branding? ¿y qué es crear marca? crearle el nombre tener una identidad corporativa pensar en que vamos a tener un posicionamiento y es la primera estrategia que vienen a pedirme a mí aquí y me dicen no, es que yo quiero posicionar mi negocio y mi marca le digo yo ¿y usted cómo me llama? Zutano ¿y ya miro si está registrada? no ah, bueno ¿y ya tiene logo? no ah, bueno entonces ¿qué va a posicionar? ¿ya tiene manual de marca? no entonces ¿cómo quiere hacer una franquicia? si no sabe qué contarle al cristiano que se la va a comprar es que tengo una receta mágica ya la brindó ya la protegió ya le hizo derecho de autor ya tengo una idea y ya la patentó chicos las ideas no se pueden dejar en el aire hay que materializarlas y hay que protegerlas ¿por qué? porque si yo cuento el secreto de la gallina de los huevos de oro pues ya deja de ser secreto ¿cierto? pero cuando yo cuento el secreto y está blindadito pues yo sí puedo tomar acciones legales para eso entonces ¿qué hago yo con el branding? también que mi marca tenga una lealtad frente a mis a mis consumidores me hago visible y le creo una arquitectura ¿qué significa eso? que yo puedo hacer con ella visibilidad reconocimiento reputación posicionamiento que son las estrategias que básicamente me pide el mundo digital entonces el branding es muy importante ¿por qué? porque me permite extender la marca en el mercado porque me permite posicionarla como un referente porque además de eso ubica la marca en la mente y en el corazón de los consumidores de forma directa o indirecta y eso se llama posicionamiento y lo más valioso del huevo de oro de la gallina lo que constituye la diferenciación parte precisamente de los intangibles de una empresa Carmen, perdón dime una pregunta ¿dónde se registra el derecho de autor? también en la super se puede hacer a través de la super o se hace a través del departamento nacional de patentes no de protección de derechos de autor el DPN creo que se llama así el departamento nacional de derechos de autor es lo mismo del de patentes pues o sea todo ese parte de las patentes las patentes innovaciones se registran ante la superintendencia de industria y comercio lo que es una marca un diseño industrial y una patente se registran ante la superintendencia de industria y comercio porque son signos distintivos pero lo que es un derecho de autor por ejemplo como un libro una obra de arte una receta en un libro de recetas una metodología en un libro o en una cartilla se hace a través de derechos de autor y eso no tiene costo simplemente lo elaboran en un pdf se registran crean un usuario y lo suben a la plataforma y en unos 15 días les están contestando y ya lo tienen blindado y ya no empiezan a contar ese secreto por favor listo igual lo que necesiten con mucho gusto me pueden preguntar allí Luisa les va a escribir ahí los daticos para que me escriban me llamen no hay problema lo que les quiero decir es que cuando ustedes registran la marca y son empresa eso se vuelve un intangible ¿qué quiere decir eso? que se vuelve valiosísima su empresa cuando usted tiene una marca ¿por qué? mil fíjense nomás Apple y todas las marcas y Coca-Cola puede que no exista la empresa como tal pero la marca sigue en el aire valiendo plato es un intangible que hace valiosa la empresa entonces vagamos a este ejercicio ya que está hablando allí ¿quién es? Ana María si te digo rojo ¿en qué marca piensas? hace parte del patrimonio es del patrimonio la marca sí, claro de los activos más que el patrimonio de los activos de la compañía bueno, si me dice rojo te digo Coca-Cola Coca-Cola ¿cuál más? claro claro ¿cuál más? bien pero es lo primero que se le viene a uno a la mente ¿cierto? pero también puede ser Netflix también puede ser McDonald's también puede ser Lego también puede ser KFC pero resulta que nosotros ya Coca-Cola ha hecho un trabajo de años con nosotros con la marca y no la ha posicionado súper bien tanto en la mente y en el corazón que ya solamente y resulta que Coca-Cola ni siquiera roja Coca-Cola se escribe con blanco pero bien chévere Ana María ¿qué marca será esta? McDonald's ¿y dónde dice McDonald's? las montañitas en la tierra los aros los aros los aros amarillos sí y resulta que son dos linternas que están alumbrando el piso y tú viste McDonald's ¿cierto? sí eso es posicionamiento a esto es que debe llegar todo lo que ustedes hagan con creatividad innovación en sus estrategias a crear marca o sea branding antes de lanzar un producto al mercado es importante tener en cuenta lo siguiente uno por eso la mayor estrategia que hay en marketing se llama branding uno definir la identidad de la marca dos el grupo objetivo al cual quiero llegar con mi marca tres la necesidad de satisfacer y cuarto ¿cuál es ese nombre que yo quiero comunicar para que la gente me recuerde toda la vida? ¿cierto? un nombre fácil un nombre chévere entonces ¿cómo se hará construir marca? yo puedo construir una marca con un propósito yo puedo construir una marca con innovación como lo hace Unilever yo puedo construir una marca a través de la comunicación como lo puede hacer Coca-Cola yo puedo construir una marca a través de las experiencias como lo puede hacer Apple yo puedo construir una marca con amor como lo pueden hacer otra las marcas que trabajan con temas de comunidad incluso lo podemos decir como las lamparitas que están haciendo para la Guajira entonces yo tengo que crear un propósito para construir estas marcas y eso es a base de identidad lo hablaba por allá al comienzo el señor Adolfo yo tengo que tener una identidad un uniforme que tenga un logotipo una empresa que tenga un aviso afuera entonces el branding está en todas las estrategias de marketing en la tipografía en los colores es la única estrategia que me permite ser diferente visualmente la tiendita de Coca-Cola ¿a alguien se le olvidará que ahí venden Coca-Cola? lo dudo mucho ¿cierto? fíjense que hay Coca-Cola por todos lados nos lo inyectan por todos lados así es que tenemos que hacer nosotros con nuestros negocios y nuestros nombres como lo decía Andrés López en la pelota de letras él llegaba a su casa y como el papá trabajaba en Postobón él encontraba el vaso de Postobón el reloj de Postobón la pulsera de Postobón la vajilla de Postobón el mantel de Postobón así mismo tenemos que hacer con nuestros negocios a donde vayamos tenemos que nombrar nuestra marca en todo momento entonces yo tengo que definir mi marca mi isólogo mi logotipo y qué será eso entonces el isotipo es la parte simbólica de la marca esta es la reconocida sin texto entonces en este caso es como decir McDonnell el logotipo es la letra es básicamente el texto como canon como bot y magotipo es la mezcla de los dos la combinación de la imagen y el texto isólogo es cuando el texto y el ícono conforman un grupo que no funcionan el uno sin perdón el uno sin el otro como Burger King o como Lex entonces yo los invito a que ustedes piensen cuál va a ser su nombre su identidad su marca con la cual van a empezar a crear branding esa estrategia tan poderosa del marketing y no se preocupen que si hoy ya tienen una muy feita todas las marcas han pasado por eso todas las marcas han tenido transformación ¿por qué? porque a la medida que el cliente lo exige y el mundo lo exige pues se transforma vemos como Nike hoy en día sin necesidad de que diga Nike reconocemos que es un chulo Apple sin necesidad de que diga que es Apple sabemos que es una manzana mordida y Pepsi pues es inconfundible los colores respecto a su competencia que es Coca-Cola entonces los colores también influyen muchísimo en la percepción y en todas las estrategias que yo pueda contener ¿por qué? generalmente el rojo inspira amor calor valor pasión poder espontáneo sexo ira incluso peligro y lo manejan marcas muy fuertes y muy potentes y todo lo que tenga que ver con diversión con felicidad como que exigen un poco de fraternidad de riesgo el naranja transmite amabilidad transmite creatividad el amarillo optimismo el verde crecimiento el azul fuerza y frío el moderado misterio sofisticación el rosa ilusión y ensueño y el café acogedor los invito a que investiguen un poquito más sobre la psicología de los colores y cómo definieron los colores de su marca o cómo los van a definir a quién quieren llegar porque eso también es un lenguaje visual que yo le voy a comunicar a mi cliente ¿cuál será el proceso de crear ese branding o esa estrategia tan poderosa? primero yo creo la marca ¿qué significa eso? que yo tengo que hacer una segmentación yo tengo que pensar a quién le voy a hablar quiénes son los que yo le voy a crear ese posicionamiento creo un nombre ¿qué quiere decir? que además de eso yo tengo que diseñarla tengo que hacer un diseño visual tengo que tener un tono de voz para esa marca una identidad una tipografía un color una ilustración una aplicación para que finalmente después de la planeación yo logre hacer una ejecución ¿cuál es esa ejecución? a través de las estrategias del marketing precio publicidad promoción empaque distribución ventas comunicación entonces si nos damos cuenta las estrategias pueden funcionar pero si no tienen branding y si no han creado una marca ¿a quién le van a hablar? ¿a quién le van a comunicar? para mí es muy difícil ver que hay clientes que logran sacar un producto y no le ponen una etiqueta entonces fíjense que si los clientes reconocen tu marca en todo momento alguien dijo por ahí que Coca-Cola la roja aquí la está mostrando negra entonces si los clientes reconocen tu marca en todo momento quiere decir que eso es branding si reconocen este es Luis Butión este es McDonald's este es Red Bull este es Coca-Cola y si nosotros vamos a un restaurante y preguntan por una bebida y vendemos Coca-Cola es posicionamiento entonces Coca-Cola ha logrado que incluso hasta las personas se tatúen algo permítanme un segundo sí señor entonces llegar al punto de que yo me tatúe una marca es el posicionamiento más top y más grande que puede otro perdón dime ¿alguien habló? ¿sigo? entonces branding las estrategias ¿qué hace el branding en las estrategias de segmentación de mercado? sencillamente vamos a observar este vídeo Madres ríete tú del polígrafo una postura rara al sentarte un pequeño gesto y ellas ya saben que te acabas de hacer un piercing en un lugar donde duele y mucho si las miras directamente a los ojos mal si evitas el contacto visual peor dicen que son capaces de leer el movimiento de tus dedos cuando estás escribiendo un mensaje y de escuchar cosas imperceptibles al oído humano como no aguanto a mis suegros no los aguanto mis suegros mis suegros con cuatro paredes de por medio solo ellas detectan que tú no tienes gripe tienes examen de capitales de la nueva Europa en el tiempo que tú tardas en decir me quedé en casa de Pablo ellas ya saben dónde has estado qué llevas en los bolsillos si te has llevado a Norag o no es así todos lo sabemos a una madre es imposible engañarla por eso cuando te decimos que el atún claro calvo es nuestro entonces esto es lo que nosotros tenemos que hacer antes de pensar en una estrategia o de crear brand yo tengo que observar ser como esa mamá que tiene activado todos los sentidos para conocer ella conoce a su hijo nosotros tenemos que entrar a conocer en esa estrategia de segmentación a través del branding tengo que conocer mi cliente en todo sentido qué es lo que dice qué es lo que escucha qué es lo que habla qué es lo que comenta mi producto cómo lo quiere qué le duele vale entonces yo tengo que preguntar e investigar el mercado para poder crear estrategias porque si no sencillamente desde un escritorio o desde la casa no lo voy a poder hacer yo tengo que salir a mirar qué es lo que la gente quiere qué es lo que la gente está preguntando qué es lo que la gente está consumiendo para poder crear una de las estrategias una de las técnicas que yo utilizo mucho en mis talleres es algo que se llama el bingo quién quiere jugar bingo en estos cinco minutos dos minuticos vamos a extendernos 15 minuticos más Johanna si tú permites para ir terminando hola quién quiere participar en este bingo yo quiero quién dijo yo Edelmira Edelmira listo vamos a jugar bingo con la letra N listo dime dime tres animales favoritos en orden de importancia con la N no dime vamos a jugar todo lo que dice en la letra N y me vas a crear un cliente con esas respuestas ah bueno me gusta la paloma me gusta el pato y me gusta la mariposa listo la que sigue qué habilidades te gusta perfeccionar para dominar habilidades yo pienso que yo soy muy amiga del ejercicio de habilidades físicas que pueda desarrollar diferentes deportes listo qué alimentos saludables y no saludables te gustan me encanta el arroz con pollo sí qué es lo mejor que ha pasado hoy lo mejor bueno yo trabajo en una escuelita lo mejor que me ha pasado es que gane un partido le gane a los a los de a los de noveno sí un reto qué edad tienes 40 listo tiene 40 entonces si está todavía por ahí Marta Jaramillo cuéntame si está por ahí o Ana María los voy a llamar lista Juliana Gelbes hola dime hola quién habla allí Ana María sí señora con esos datos que nos acaba de dar esa investigación chiquita que hicimos de Edelmira ella nos dijo que le gustaba la paloma que le gustaban los patos me pareció entender y los perros que le gusta hacer ejercicio físico que le gusta el arroz con pollo que le pasó algo muy chévere en la escuela y que tiene 40 años cuál sería el producto cuál sería perdón a las dos les voy a preguntar cuál sería el producto que ustedes le ofrecerían a Edelmira de lo que ustedes hacen con esos datos de lo que voy a poner el reloj pues bueno perdón a mí me toca puedo responder o ya tienen algo tranquila vamos a darle la oportunidad a ellas y ya tú después nos cuentas si estás de acuerdo con lo que te van a ofrecer vale bueno una prenda de descanso para que ya que le gusta tanto como los animales el medio ambiente y todo en una prenda de descanso para que disfrute de esa naturaleza listo bueno Marta que le ofrecerías a ella yo le ofrecería comida saludable preparada en la freidora de aire con un con un toque peruano bien lo comprarías a Edelmira ambos productos compraría el primero el primero porque si no sería incoherente decirle que si me gusta el arroz con pollo y el arroz pues con pollo muy grasoso entonces estaría en desacuerdo con eso entonces la parte de la ropa cómoda eso sí ok listo bien y tú nos ibas a contar algo sí no estoy muy de acuerdo con lo de la ropa me gusta eso sí o sea como la libertad inclusive la ropa entonces Ana María logró con esas cuatro o cinco preguntas identificar un posible cliente para su producto y supo ofrecerle ese producto entonces esa es la invitación con preguntas tan sencillas o sencillamente observar a mi cliente yo puedo también deducir y validar mi producto listo muchas gracias a los que participaron igual vamos a extender un poquitico esto más más adelante en nuestra próxima sección gracias entonces eso es segmentación cuando yo logro hacer una investigación previa unas preguntas previas yo puedo definir como lo que hablamos de poder definir productos para toda la familia porque dijeron que les gustaba productos para la familia para las parejas para las personas para los niños para los que quieren subir de peso para los deportistas y lograr este efecto como lo hace Coca-Cola o lo hacen otras marcas diversificar y son estrategias de diversificación de producto de identificar en qué ciclo de vida estoy cierto y poder contar una historia como lo hizo Ana María o lo hizo Marta a través de su producto que pueden llegar como pueden llegar a un cliente aquí en el medio digital yo los invito que ustedes deben de ser demasiado creativos y tener estos elementos claves para ser supremamente importantes para su cliente uno tener una narrativa desde el mismo conocimiento del mercado y la investigación que hayan hecho tener un arte y tener un arte y tener diseño significa tener un logo tener una imagen corporativa o sea tener una marca y de último pues es la herramienta tecnológica o sea un computador un celular donde yo pueda manejar mis redes y contarle a mis clientes pues los productos que yo tengo entonces como ya hablamos de esas estrategias de marketing y el branding les cuento que básicamente toda esa mezcla de esas estrategias cada una de ellas lo que invita es lo que pasa acá fui a comprar un vestido pero vi unos zapatos tan lindos que me compré un abrigo eso es marketing cuando yo resulto ir a comprarme un vestido pero resulté trayéndome medio almacén porque supieron hablarme a mí y decirme que una venta cruzada o una venta complementaria o un producto sustituto o sencillamente me enamoré de todo porque estaba súper bien exhibido súper bien etiquetado entonces si planeaste todo esto todo lo que acabamos de hablar ahorita se llama marketing entonces una estrategia de producto ¿qué es? una estrategia de producto es prácticamente visualizar la marca en un producto en el empaque en las etiquetas en la garantía en la entrega en el crédito que yo voy a dar en la seguridad en la procedencia geográfica en el propio prestigio de la empresa en el servicio postventa en sus propias características todas esas variables y características hay que tenerlas súper claras antes de lanzar un producto al mercado que es una de las estrategias también valiosísimas que es un lanzamiento entonces ustedes pueden identificar lo que están comprando si el producto no tiene marca ¿qué dice Elmira? perdón ¿me repite la pregunta? ¿puede usted identificar lo que están comprando si el producto no tiene marca? puedo identificar si lleva por ejemplo una imagen o un color lo que hablábamos anteriormente por eso entonces si tiene marca no lo vas a poder identificar pues si no supiéramos que es fanta spray ¿puedes identificar qué productos son los que hay? por la botella por ejemplo el primero es coca cola bueno el primero sí ok primero coca cola vuelve coca cola al juego ¿sí ves? entonces tenemos que nuestros productos empezar a crearle marca desde el empaque desde el nombre desde la etiqueta que el cliente sepa que existimos por todos lados quieres diferenciarte de la competencia pero tu producto se ve igual a ellos entonces ¿cuál es la gracia? aquí es donde entra la estrategia de branding en una estrategia de producto ¿tus productos tienen su propio diseño o son iguales a los demás? ¿ustedes creen que esas son empresas diferentes o es la misma empresa? ¿qué dicen ustedes? algunos dirán es la misma empresa resulta que son empresas diferentes entonces si no le ponemos marca sencillamente para el cliente va a ser lo mismo y no va a saber diferenciar porque es que un precio es más alto que el otro o porque sencillamente le están cobrando supuestamente para él más de lo que puede costar el producto esto es branding en una estrategia de producto el que no le gusta el brócoli y verlo pues se lo puede comer simplemente en una sopita o en una instantánea diversificación del producto a través de la marca yo puedo tener un simple producto como la sal y hoy en día hay hasta sal parrillada sal del Himalaya sal de colores sal con esencias sal pureza sal light entonces así mismo la invitación de la estrategia de branding en producto tener un rótulo y una etiqueta cuántas veces entregamos un producto y ni siquiera le ponemos esto un stickercito o un adorno que pueda tener diferencia entonces cualquier merpeto marca o imagen otra materia descriptiva o gráfica que se haya escrita impresa en relieve adherido a un envase de alimento o físico estos son algunos de los requisitos que deben de tener los productos que son alimentos y es importante que los tengan en cuenta para aquellos que quieran hacer registro en BIMA porque los alimentos que tienen registro en BIMA son mucho más fáciles de llegar a los centros grandes superficies o almacenes o supermercados entonces es importante el branding dentro de la estrategia de precio permite promocionar al consumidor la información clara sobre el producto identifica el producto sus características el uso adecuado los ingredientes el origen los alergenos entonces todo esto es importante que lo tengan en cuenta asimismo el INVIMA también te va a pedir mucha información que tiene que contener un rótulo o una etiqueta y eso es branding lo mismo pasa en las bebidas como tales tienes que escribir de todo y lo primero que tienes que mostrar pues es la marca las grandes superficies y las cadenas lo primero que te van a pedir es las expresiones los registros los ingredientes las funciones la naturaleza si no tiene alguno de estos no te va a dejar vender y si tu estrategia es cobertura y estar en supermercados pues de entrada ya no vas a poder estar también es importante el branding en una estrategia de producto cuando se va a exportar ¿por qué? porque yo tengo que definir cuál es mi empaque primario mi empaque secundario mi empaque colectivo mi empaque en el elemento final de transporte tengo que definir cuál es la manera que me va a proteger mi producto en todo ese día señora ¿me habla? ¿no? entonces si quieres que tus clientes te reconozcan pero no sabes cómo diferenciarte la estrategia es branding entonces la invitación es no seas como los demás sé extraordinario yo les presento aquí al señor pescuazo el señor pescuazo es sencillamente una pañoleta alrededor del cuello y fíjense en la manera como ellos están presentando esa pañoleta le crearon un empaque le crearon un diseño de bolsa le crearon un complemento que es un tapabocas y además de eso tienen una estrategia de marketing donde están en LinkedIn están en Facebook están en Tinder están en Instagram y todo todo el tiempo están hablando del producto pescuazo hoy en día el tiempo les hizo un reportaje estuvieron en el en el programa Chartan y lograron un inversionista de los más grandes que ha tenido allá el programa en una tienda que empezó como un punto de venta en un centro comercial vendiendo 500 mil pesos en todo el mes hoy en día tiene creo que más de 30 puntos de venta a nivel nacional y ya está exportando entonces fíjense todo lo que puede hacer el branding en una estrategia de producto con una estrategia de precio entonces cuánto va a costar cada uno de los productos y servicios que lancemos al mercado eso depende de usted y de su marca cuánto pagaría por este cafecito que no tiene marca hemos pagado 300 500 hasta mil pesitos en la calle cierto pero fíjense que si entramos a un Starbucks a un Oma a un Juan Valdés o a un Café Quindío o a muchos de los que hoy en día tienen marca nos pueden estar facturando 4 mil y 5 mil pesos por ese cafecito entonces yo puedo tener el costo del producto igual al de mi competencia pero el valor y el precio de venta lo doy yo y quien lo da la marca hay muchos métodos para fijar precio está el método basado en los costos el método de la competencia que es el que menos sugiero porque es que tú no puedes comparar precios porque la competencia puede estar utilizando materiales de baja calidad integrantes de baja calidad y eso es lo que hace que el precio sea barato y tú estás ofreciendo calidad y vas a poner ese precio no yo te sugiero el precio lo pone es la marca el branding el nombre a lo que hay que trabajar fíjense que aquí estos son unos tomates y están en ese empaque lo comprarían también hay fresas también hay uvas las comprarían estos son unas galletas empacadas en este hermoso empaque yo sé que más de uno lo compra solamente por el empaque y por la historia que viene allí hoy en día hasta la carne tiene marca porque necesita diferenciarse ¿cierto? porque necesita tener componentes entonces los invito a que tengan una marca y a que la registren ¿por qué? porque el que tiene una marca y además la registra ante la superintendencia puede impedir que terceros usen en el comercio su nombre y su marca idéntica o similar porque además tienen una exclusividad de uso y explotación de ella y porque además pueden iniciar acciones legales contra los que los están imitando y pueden ser demandados por una infracción entonces las marcas registradas gozan de derechos exclusivos o sea el branding las marcas imitadoras pueden ser demandadas por una infracción marcaria ¿qué hace también el branding en una estrategia de precios? yo puedo dirigir a mi cliente a que vaya la sección mucho más costosa porque yo quiero vender lo más costoso y yo lo voy guiando le voy colocando trampitas visuales que son el branding yo dirijo ese flujo de clientes hacia donde yo quiero provoco ventas por impulso ustedes comprarían algún zapato le dan hasta a pesar desbaratar esa exhibición ¿cierto? es poner el producto en las manos del consumidor es diseñar de manera lógica cómoda y adecuada el establecimiento para que el cliente me compre la responsabilidad es mía si el cliente no compra porque soy yo el que no he salido de mi caja ni me he sentado a abrazar el árbol o no me iba a sollearme un poquito para poder decir qué es lo que yo quiero que me compren soy yo el que le hago la ruta al cliente esto es branding en una estrategia de precios al final puede estar lo más barato como ocurre en los almacenes de ropa pero al comienzo puede estar lo más costoso obviamente exhibido mucho más bonito lo mismo pasa en los centros comerciales o en la rentabilización de espacios yo puedo rentabilizar un espacio decorarlo de la manera más espectacular del mundo y vender casi igual que lo que hace una tienda esto es una exhibición y una estrategia de trade marketing a través del precio donde yo logro rentabilidad donde saco un producto incluso que no tenga rotación donde yo puedo vender la cantidad que yo quiera porque sencillamente mira esa exhibición quién no compraría con una exhibición así donde yo puedo decidir el lugar donde quiero estar donde yo logro vender a través de las estacionalidades entonces ahí es donde la creatividad viene yo tengo que lograr sacar una exhibición para vender productos que no me están rotando y lo voy a hacer a través de una vitrina a través de un flyer a través de una nevera a través de un exhibidor pero con la marca si eso no tuviera marca no sabríamos ni siquiera de que la gaseosa ¿cierto? y además de eso la marca a través de las estrategias de precio le permiten vender a lo que quieran fíjese que aquí este personaje que está en esta silla de ruedas yo creo que pagaría lo que fuera por encontrar una prenda que se acomodara a su tamaño eso hace el branding en las estrategias de precio ustedes comprarían así yo no con ese desorden y sin saber que lo que hay en esas cajas me daría miedo entonces poner más no siempre funciona entonces menos es más pero de manera que se deleite el cliente entonces no hay nada más emocionante que ir a una tienda sumergirse en su historia dejarse sorprender por la decoración interior y disfrutar de la armonía del concepto ¿comprarían ahí? yo sí es más compraría de todo un poquito porque lo veo limpio bonito y porque además dice el mercadillo dice pues que está súper bien decorado tiene nombre me va guiando estas estrategias son las que aplican hoy en día a los fruver los fruver de la granja ellos están vendiendo productos que para el campesino son supremamente difíciles de vender a veces pero le están colocando marketing le están colocando precio le están colocando marca les están colocando una ruta uno incluso cuando entra ahí sale con entra por una papa y sale con un montonón de mercado porque todo lo organizan de manera tan limpia y tan bonita que uno termina comprando es por gusto más no por necesidad ¿cierto? entonces vuelve la insistencia al final o eres diferente o eres el más barato entonces si no eres una marca vas a ser una mercancía entonces hemos visto varias estrategias esta última que pasamos es de precio vamos a finalizar hablando sobre las estrategias de canal de distribución y estas tienen que ver cómo llego yo a mi cliente yo puedo llegar de manera directa de productor a consumidor yo puedo llegar de manera de productor detallista consumidor o sea a través de una tienda o un punto de venta diferente a directamente yo puedo llevar a través de distribuidores minoristas y consumidor o yo puedo tener una fuerza de ventas que le venda a esos distribuidores a esos pequeños mayoristas e incluso a un consumidor final entonces les pregunto ¿cuál es su estrategia de distribución? ¿por qué? porque eso también depende cómo llegue el branding cuando usted llega directamente al consumidor final usted le adorna ese producto y se lo pone súper divino porque el margen le da pero cuando usted trabaja a través de los distribuidores el distribuidor a veces puede ser que lo reenvase lo reenvíe lo revuelva lo combine entonces también tiene que haber una distinción pero va a ser a otro precio entonces si pasan si usted vende gaseosa y pasan en frente de un restaurante y ven un refresco o una gaseosa y lo piden quiere decir que ha hecho una muy buena distribución porque su producto está en todos lados ¿cierto? distribución también es crear una tienda y una tienda con aviso una franquicia con aviso o sea tiene que hacerse visual o si no nadie va a saber cómo se llama esa tienda una estrategia de distribución también tiene que ver con rentabilizar espacios pero los espacios tienen que tener una marca y una distinción yo no puedo pretender vender en un punto de un metro por dos metros de alto si ni siquiera le tengo marca o nombre a mi producto entonces tener marca en una estrategia de distribución es facilitar la vida y la posibilidad de franquiciarla como Mick como Onda del Mar como Arturo Calle como Pats poder generar alianzas o co-branding como lo hizo Adidas con Prada como lo hizo Adidas con Star Wars como Renault con Chorosky y también para aquellos que son pequeños y que deseen estar en ferias pues con mayor razón la visibilidad tener un uniforme tener materiales publicitarios materiales de promoción un excelente empaque una excelente exhibición también para exportar el empaque primario el empaque secundario el empaque colectivo el elemento final ¿por qué? porque cuando yo exporto estoy mirando un canal de distribución mucho más largo y en ese largo yo necesito identificar mi producto se me puede perder hasta en la aduana si yo no tengo el nombre de mi el nombre de mi producto y todos los requisitos que puede tener una etiqueta en empaque entonces el COVID llegó con un nuevo consumidor y eso tiene que ver con algo que se llama unica canalidad que básicamente es ofrecer la mejor experiencia al cliente quiere decir que yo tengo que estar o mi marca en donde el cliente tenga el canal digital o este básicamente es pensar en la misma persona en diferentes canales y en momentos distintos quiere decir que yo tengo que hablarle a mi cliente en la tienda virtual en una venta directa en el contact center en el servicio en la página web en el celular en las redes sociales en mi catálogo y eso quiere decir que el branding en el canal digital cobra una importancia supremamente relevante para ir cerrando y es yo tengo que tener un logo y una imagen corporativa para mi sitio web porque si no ¿cómo me van a identificar? para mis buscadores como Google más business y los CEOs si toda la publicidad paga ¿cómo me van a ubicar si no tengo nombre o no tengo una imagen corporativa? ¿cómo voy a hacer un marketing de contenido si no tengo un logo ni siquiera una distinción? ¿cómo voy a hacer campañas de email marketing si ni siquiera tengo un brochure? ¿cómo voy a hacer unas campañas pagas de publicidad y meterle un montonón de plata a algo que ni siquiera sé cómo se llama? y finalmente pues hacer redes sociales si no tengo marca y no tengo branding pues no existo entonces Facebook maneja unos objetivos y a veces las personas dicen es que yo hago estrategias en Facebook pero no funcionan no funcionan ¿por qué? porque siempre quieren llegar a la última estrategia que es vender sin antes haber hecho estrategias pagas de reconocimiento de marca y de alcance yo primero tengo que crear comunidad a través de mi nombre de mi imagen corporativa para ahí sí pasarme a una consideración que es un tráfico o generación de nuevo perdón de nuevos clientes y así crear una conversión que básicamente es vender y lo mismo pasa en las campañas de Google Ads en Google Ads el objetivo que yo tengo que primero sin antes haber hecho ninguna campaña es considerar la marca y el producto reconocimiento y alcance de marca no vayan a empezar a hacer estrategias de clientes potenciales ni de ventas ni de tráfico ¿a quién le van a vender si es que nadie los conoce? entonces lo primero que hay que hacer es estrategias de reconocimiento de marca o sea brand y hay que hablarle a nuestro cliente a través del proceso de compra-ida que qué significa atención interés deseo y acción o sea oh qué es eso qué interesante lo quiero tener voy a comprarlo y eso solamente se logra si tienes una marca súper impactante igual yo tengo que guiar a mi cliente y como lo hablábamos el otro día a que compre y la única manera que me hago diferenciar frente a los demás competidores que tienen consideración en unas redes o en un buscador de Google pues es básicamente la marca yo si yo tengo una marca posicionada la gente paga lo que sea eso es lo que hace que alguien vaya a un concierto de Madonna en Medellín a dos millones de pesos viviendo en Ibagué porque es fan cierto y el fan paga lo que quiera el fan paga una boleta de fútbol donde sea entonces yo tengo que convertir a mis clientes fan mío pero a través de mi marca comprarían ustedes así qué precio tienen las flores en vos cierto la sesión pasada me acuerdo que decía Lilian no yo no compraría así obvio es como si yo me escondiera detrás de la caja cada vez que me preguntan un precio tener mucho cuidado con lo que yo cuento en los empaques aquí está contando que tiene exceso de calorías y exceso de azúcares quién va a comprar eso que además de eso tiene una porción de cero gramos o sea eso es mentira o sea hay que fijarse muy bien que es lo que yo estoy comunicando ustedes entrarían a este local está diciendo que al dueño le dio Delta todos los vestidos a mil pesos ni aunque sean a cero pesos yo entraría ahí están hablando que tiene COVID o sea cómo hacen esa publicidad errores más comunes en el manejo del branding hay muchos pero sobre todo creerse chistoso en el momento de poner el nombre funeraria nueva vida hakuna matata chicharronería el rico colesterol pasatiempos super mariano librería de libros carnicería mi mujer y yo almacén alimentación come y calla entonces entonces el branding es lo que la gente dice de tu marca cuando no estás presente ¿cierto? bueno vamos a terminar con la estrategia de promoción y publicidad y básicamente promocionar significa que pongamos un cartel o un aviso o que alguien sepa que existimos hay unas estrategias llamadas ATL y otras BTL ATL son las convencionales que son la televisión el radio el periódico y las BTL son aquellas que van a generar mayor segmentación como el email marketing como los prospectos cuantificables como los mensajes directos que son actividades que hacen como muestras gratis como papalleras como volanteo en las calles como llamar la atención a través de unas vallas humanas entonces eso es generar anuncios básicamente es hacer un cartel y que la gente sepa que yo existo anteriormente el publicista era aquel que decía nuestro comercial salió en la tele y todos cantan nuestro jingle aún décadas después hoy en día el publicista dice tuvimos 100 likes y 4 visitas al sitio entonces esto tiene que ver con la propuesta de valor nuestra estrategia de promoción y publicidad debe decir que mi producto soluciona problemas que mi producto tiene unos beneficios y que además de eso resume por qué nos deben de comprar entonces vuelvo e insisto su promesa de valor es diferenciada resuelve algún problema agrega algún valor le importa mi audiencia alguien pagará por ella entonces identifique que lo hace diferente y cuente entonces aquí vemos una señora que vende tintos muy tranquila sin nada de estrategia de promoción y publicidad el señor se acercó un poquito empezó a crear unos termos visualmente limpios bonitos en una estructura mucho mejor aquí vemos un señor caminante ya con unos termos más grandes con un uniforme con una con un carrito más decorado llamando la atención con los precios aquí ya vemos un campero donde tiene mucho más estrategia visibilidad nombre aquí ya vemos un café mucho más especializado y vemos algo con concepto donde vemos al Batman y se llama Bad Coffee entonces tenemos diseño y está llamando la atención eso es una estrategia de promoción y publicidad cuando yo logro la transformación de esas estrategias de marketing cuando yo ya llego al punto que incluso creo una tienda mucho más especializada y con donde hay branding o mi nombre por todos lados y llego a este ejemplo que me encanta que es en Ibague que se llama Yuzo y se llama café hecho pasión arte esta es la revolución de lo que puede llamarse de pronto un cafecito que lo vemos en las ciudades muy grandes y es básicamente un café con concepto arte entonces aquí hicieron un componente de la dime hola se están recortando vale ya voy a acabar me quedan dos minuticos entonces básicamente los invito a que desde sus negocios hagan una transformación de sus estrategias de marketing a través del brand como lo hizo de pronto Yuzo él lo hizo transformando digitalmente las personas transformó sus procesos transformó sus herramientas digitales transformó sus contenidos digitales como lo hizo hizo transformación de contenidos digitales donde creó café para consumo en casa creó papeleticas de café para enviar a domicilio creó Yuzo te hace feliz o sea empezó a meterle al café torticas creó espacios para perros en el lugar allá de venta del café entonces invitó a nuevos segmentos de mercado a las personas que son amantes de los animales transformó sus contenidos digitales haciendo una atención a los pedidos a través de una tienda en línea a través de unos pedidos a través de códigos QR entonces hizo una transformación centrada en el cliente que a veces se nos olvida y esto hizo eficiencia en los procesos e hizo una reestructuración de su modelo de negocio entonces esto que quiere decir que bienvenidos al maravilloso mundo de las estrategias a la transformación de las estrategias de marketing y venta del brand a todos muchas gracias no sé si tienen preguntas sé que hablé muy rápido cómo están cómo nos vamos alguien quiere hablar comentar alguien tiene dudas en la próxima sesión vamos a hablar más a profundidad de cada una de las estrategias alguien quiere comentar algo ya están muy cansados hola hola me fui bueno pues agradecerle por compartir toda esa información importante de verdad y pues manos a la obra a ponerle porque yo yo no tengo ni marca yo manejo acá unas gallinitas ponedoras no le tengo nada entonces ahí pero venden las gallinas o venden los huevos no los huevos los huevos pues hay que crearle un nombre a sus huevos huevos que se está liderando el mercado hay que empezar a crearle marca sí bueno de hecho son poquitas no son 40 gallinas pero ahí vamos pero 40 gallinas hoy en un mes pueden ser más cierto a mí me interesa qué le interesa los huevos los huevos sí bueno pues ahí se encuentran cómo les pareció hoy con qué se van quién quiere participar muchas gracias Edilma les cuento que Adriana Adolfo Leal Lilian Marta Jaramillo Ana María Adriana Edelmira pues se ganan una consultoría que pueden agendar al 314 563 5187 por su participación hay muchísimas gracias Carmen la verdad es que tu consultoría es muy productiva ya tuvimos una ya nos ganamos una en estos días y les digo verdaderamente que son aportes bien importantes muchísimas gracias buenas noches ¿con quién hablo? mi nombre es Caterine hola Caterine ¿cómo estás? cuéntame una preguntita rápida es que me tuve un momento en que no tuve señal de internet y entonces estas grabaciones ¿en dónde las consigo? a ustedes se las hacen llegar a través de un correo electrónico que ustedes cuando se inscribieron se las envían ah ok gracias y también para los que tengan team que es por donde uno ingresa queda queda creo que ahí dentro del chat les pegan a ustedes como la grabación no sé si Joana y Adriana me ayudan con el tema sí en este momento ahí inclusive colocamos la grabación de la semana pasada quedó en el chat ya la vuelvo y la coloco nuevamente y también dejé el registro de asistencia entonces por favor digamos que también se les va a enviar por correo electrónico entonces y apenas terminamos la sesión ella queda grabada en el chat también va a quedar disponible inmediatamente bueno Joana damos por terminado aquí no sé si alguien querá tenemos a Juan Carlos Torres que tenías ahí dame la mano gracias hola Juan cuéntame hoy tuvimos más gentecita que la vez pasada llegamos como a 60 70 65 chévere alguien iba a hablar Juan Carlos Torres el teléfono tuyo el teléfono para el premio está proyectado en la pantalla 314-563-5187 y los invito también a que nos sigan en arroba rocomarketing 360 consultorías los que dejen comentarios también van a ganar consultorías doctora estas son estrategias en instagram rocomarketing 360 consultorías teléfono 314-563-5187 bueno pues a todos muchísimas gracias no sé si tengan alguna otra inquietud sugerencias cómo les pareció la jornada si sacaron alguna estrategia que van a aplicar en sus negocios yo se la voy a llegar por por el correo hola con quien hablo buenas noches mira con la Sililiana era una preguntita qué pena es que no encuentro el link de la asistencia ya lo coloco voy a colocarlo nuevamente ¿listo? gracias muy amable perdón Carmen hay una pregunta sí ¿cuáles son los mecanismos para blindar las ideas y productos en qué instituciones se realiza? bueno las ideas no se protegen sino cuando se materializan lo hablábamos que se hacen a través de la marca los diseños industriales y los inventos o innovaciones o patentes se hacen en la superintendencia de industria y comercio y los derechos de autor se hacen en el Departamento Nacional de Derechos de Autor que son las obras de arte los dibujos las metodologías las canciones todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual bueno y cualquier inquietud pues de todas maneras me escriben si tienen interés nosotros manejamos también ese portafolio de servicios hola buenas noches y con quien hablo con Diana que pena una pregunta no sé si entendí mal que habían dejado el enlace de la grabación de la capacitación anterior en el chat o que lo van a enviar las dos creo que la enviaron al correo y también la van a pegar como que en el chat según la entendía Joana ¿sí? ¿o no? ¿la amarré? sí, sí, sí no, ya la estoy pegando sí señora ya la había pegado una vez ya la estoy pegando otra vez listo bueno pues nos vemos dentro de ocho días no sé si hayan más preguntas dudas comentarios sugerencias quejas reclamos ¿cómo les pareció hoy a los que no nos conocíamos? muy buenos comentarios que durante el curso que excelente que les gustaron mucho los videos mejor dicho les llegaron al corazón sí hoy hoy vamos a hoy prácticamente dentro de ocho días vamos a ver ya las estrategias como tal en vivo y en directo mucho más ejemplos claros y vamos a empezar a tocar un poquito estrategias de tráfico hacia el punto de venta y hacia el ecosistema digital listo pues muchas gracias Carmen por todo y con ayuda de Dios nos vemos dentro de ocho días muy puntuales a las seis de la tarde nuevamente listo bueno que estén muy bien hasta luego gracias nos vemos para una próxima chaito gracias feliz noche gracias feliz noche gracias feliz noche gracias Gracias. 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 Gracias.